¡Bienvenido, familia! ¡Viva la vida! Este sábado 23 de marzo tenemos en la receta de cocina unas fáciles y deliciosas flautitas de cama. En el Viva Trending aprenderemos cómo diseñar looks con trajes de baño. Además, en Mami a Bordo tendríamos consejos para el ingenio bucal para tu bebé. En Las Tendencias de Belleza te enseñamos el accesorio perfecto para tu cabello por esta primavera. Además, el sábado y hoy toca y platicaremos consejos para disfrutar del triqui-triqui durante las vacaciones. Todo esto y mucho más lo platicamos hoy en Viva la Vida. Y así comenzamos hoy, sabadita. Sabadita rica, sabadita de disfrutar semana primaveral. Ya entró la primavera. Estamos a 21 grados, señora. Hoy con el talento de Viva la Vida. Despiértense con nosotros ya. Agárrense su cafecito y póngase a ver Viva la Vida. Sábados, póngase en el sillón, relájese porque todas estas dos horas tenemos mucho entretenimiento, mucha información y mucha diversión. ¡En Viva la Vida! ¡Eso! Y aquí están los guapos del programa. Aquí están. Ellos son el talento masculino. Vamos a iniciar con el chico de la sonrisa perfecta. Él es Emilio, que hoy viene de Chicano, de Chicano San Petrino. ¡Eso, Emilio! Que se note esa sonrisa, esa sonrisa que desnumbra. Y aquí está otro de los chicos también. Caras de este programa. Él es Saíl. Ahí está. Ahí estás, Saíl. Él es uno de los chicos más nuevos de esta empresa. Está rompiendo corazones. Está volviendo loca a las chicas. Y aquí está el chico. El chico que acaba de cambiarse la imagen. El de la nueva cabellera. El muñeco Hernández. ¡Gerri! Que próximamente lo veremos con una gran melena. Vean nada más, señora. Deléitese con estos chicos llenos de testosterona. Y el que todos los días sube su selfie en el gimnasio. Los músculos cada vez explotan más. Aquí está nuestro chef. El más talentoso. ¡El Big Bar Espino! Cárguense. Miren nada más esos músculos. Y aquí está el chico de la tecnología. El Chaborruco. No, no. El Chaborruco más cool. El que va al padel todos los días. Aquí estoy. Freddy Mesa. Es el tío Chaborruco. El tío Chaborruco. Esta, 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 esta con las manos arriba muchachos! Esta, 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 esta! No crean que así va la noche. Qué es el único paso, otro paso Freddy, otro paso. Esta, esta, y ahora la paz. Esta, 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 esta. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oigan, si es cierto, nunca nos damos el tiempo de admirar a nuestros compañeros guapísimos. Pues nomás usted está muy bonito. O sea, que aparte de guapos, de verdad, no es porque están aquí al lado mío, son unos caballeros, señora. Oye, si están re chulos, no me puedo llevar a uno de llaverito o algo así. De hecho, sabí, te estás llevando, pero pues ya. ¡Ah! ¿Es muy fuerte o qué? Empezamos fuerte el programa. Pero sí, se ven muy bonitos todos también ustedes, qué guapos. Ustedes guapísimos, la verdad es que cada uno tiene su propio estilo y su propio talento. Tú sabes bailar, Freddy sabe hablar, Víctor sabe cocinar, Emilio siempre tiene algo motivado. Y sabe ladrar, y sabe ladrar. Y sabe ladrar. Y sabe ladrar. A ver, ¿eh? Perdón, se le broté el perrito en casa. Es que yo los escucho y yo los entiendo, los perros. Me da gusto. Señora linda, muy buenos días. Bienvenida a este, su programa de todos los sábados. Felices de poderla acompañar a ustedes en casita, que él esté con nosotros, ya saben. Ya empezaron las vacaciones, también, los maestros deben de andar ahí ya abriendo su primer cervecito. Los niños, los niños a partir de ayer ya están de vacaciones. Dos semanotas, dos semanotas. A Silvia no le gusta esto. Ahora sí, ¿cuál semana santa? Le van a dar su santa, pero regañita al hijo. Oye, ¿cómo le hacen cuando los niños están en la casa para hacer ahí la acción? Yo siento que esta semana voy a tener mucho trabajo en el canal y voy a tener que estar aquí todo el tiempo. Le voy a dar la santa bendición a sus hijos y se van a ir con su papá. A ver, Silvia, sí es cierto que es más difícil que cuando los niños están de vacaciones, ustedes como mamás pues este... Mira, te voy a decir bien honesta, desde el corazón. Nosotros amamos a nuestros hijos definitivamente, pero qué pesado es que estén los huercos en la casa todo el día. Y sobre todo porque, ¿cómo los entretiene uno? Oye, pero los tuyos ya están grandes. No, yo tengo uno chiquito. ¡Ay! A ver, ¿cuándo me presentas al chiquito? Tengo uno de 5 años y otro de 12. A ver, ¿enseñame una foto al chiquito? ¡Ay! 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 No, 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 pues el chiquito. Oye, ¿y tú? Ya salió de vacaciones Polito. Polito tiene... Tiene de vacaciones desde que salió del chiquito. ¡Vamos! 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 ¡Ya! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos algo entretenido para que la gente quiera divertirse! ¡Y aquí está la reta de la web! ¡Sí! ¡Iniciamos la reta de... Y aquí están las más guapas del programa! ¡Iniciamos con el besito de Dani! ¡Besito Dani! ¡Besito Silvia! ¡Besito Maffer! ¡Ay, mira Maffer! ¡Besito... ¡Jams! ¡Besito... ¡Ay, conejía! ¡Besito! ¡Pau Martel! ¡Ahí está! Iniciamos Jerry. ¡All right! Bienvenidos a la sección de La Red de la Web. El día de hoy yo voy a mostrarles unos vellitos, pero como siempre saben, la dinámica es un videito por persona, a ver quién se queda. Y el día de hoy quiero que pase conmigo... ¡Yo! Quiero ver si me dan competencia. Yo vengo Yo vengo potente. A ver, a ver, a ver. ¡Yo! 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 ¡Echame a Pau! ¡Echame a Pau! Hace mucho que no me escogen. ¡Yo! No, tranquila. Es que yo no sé qué escoger a veces. ¡Ay! ¡Por eso! A ver, ¿a quién más? ¿Quién más? ¡Ya! ¡Así vieron un video chido! ¡Ahora sí quedan como burro en primavera! ¡Ándale! ¡Di que sí! ¡Tú! ¡Dale, dale! ¡Quédate! Está bien, está bien. Ok, el muñeco aquí abajo. Aquí en medio. Aquí en medio. Bueno, aprovechando que me diste la oportunidad, quiero que vean el que escogí, porque estoy segura que con este voy a ganar. Oigan, nos toca ir al cajero. Y siempre hay fila. Y uno correcto, como buen ciudadano, espera su momento. Vean nada más lo que le pasó aquí a mi hermano, que andaba como muy despistado, ¿vea? Él así como que espera su lugar y luego de repente llega un gandalle y dice, ¿qué? ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo no tenía vídeo o qué? No le dijo nada porque estaba más grande que él. A ver, sigue. ¿Se queda o se va? ¿Se queda o se va? ¿Se queda o se va? ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Se queda o se va? ¡Ruido para Silvia! ¡Ah! 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 No, no, es que están desquistados igual que el del casero. Bueno, ahorita, bueno, lo siento, el día de hoy quedas eliminadas. ¡Ah! 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 Espero que para la próxima sepas bien escoger. ¡Ah! 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 Pobrecito que Polito ya aprendió a caminar. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pesadoso, verdad! Cuando los niños ya empiezan a caminar. Me dijo, mamí, quiero ir al parque, ándale, terco, ándale. ¡Ah! 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 Ahora va a ser Pobrito. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! Bueno, sí se vio donde al final otra vez le pegó otro columpio. A ver, vamos a verlo otra vez. Otra vez, otra vez. ¡Oye, vamos a verlo otra vez. ¡Se cae! ¡No! ¡Uno! Oye, te ves bien diferente. Oye, con ese golpeo creo que va a querer estudiar comunicaciones. ¡Ya me salvé la voluntad! ¡Se murió! ¡No! ¿Va a quedar medio menso? ¿Medio menso? ¿Se queda o se va Pau Martel? ¡Se queda! ¡Se queda! ¡De panzazo! ¡Eso, Pau! Oiga, el día de ayer Pau me mandó un mensaje para irme rutinas para el gimnasio. Y me dice, oye, ¿por qué no veo cambios? Y le dije, a ver, mándame un video a ver qué estás haciendo. Y vean, esto fue lo que pasó. ¿Se lo puso para hacer ciernita? Para la pierna, ¿no? ¡Eso! 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 ¿Qué estoy diciendo, hombre? Ok, aquí se define todo. Oye, Jerry, veo que cuando te toman, estoy psicodélico, veo tu camisa, mira. ¡Ah! Es que es por la energía que traigo hoy. ¡Oh! ¡Me estoy poniendo loco! Cuando vibras muy alto, cuando estás muy guapo, obviamente la cámara se ve un poquito... ¡Me cambias de la vida! Bueno, Pau, entre tú y yo se define esto. ¡Ey, mi otro video está más bonito! ¡Que le hablo a Yadri! A ver, espérame, espérame. ¿Qué pasa, Silvia? ¡Mi otro video está más bonito! A ver, ven, ven, ven. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Ven, ven, 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 Silvia! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya ganaste la oportunidad! ¡Ya ganaste la oportunidad! ¡Ya ganaste la oportunidad! ¡Ahí está! A ver, dale. Es que me fui de party con la Pau, porque ir con la Pau es perderse, perderse... Sí, claro, sí, sí, sí. Vean nomás lo que nos pasó por andar ahí de sabrosa. ¡Ahí está, vamos! ¡Qué bien la pasamos! ¡Miga, amiga, acá estoy con el otro! ¡Sá, luz, sá, luz! ¡Ah! ¡No, no, Silvia! ¡No! ¡Se queda afuera! ¡Se queda afuera! ¿Qué dices? ¡No, no! ¡No, no! ¡Adiós, Silvia! ¡Adiós! Silvia, mejor le damos otra oportunidad. ¡Aquí nos vamos a tomar, mano, otra vez! Te queremos, te queremos, pero ni modo. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? 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 Con razón, huele raro. No, hombre, deja tu hijo. Pues deja, voy a la fuentecita, a ver si me puedo tallar aquelito y vean lo que le pasó. ¡Ah! 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 ¡Mamadre! ¡Ah! Mejor así, un baño, un baño. ¡Ah! Oye, Jerry, yo veo un poquito el futuro y no sé por qué, tengo la visión de que a veces se va a pasar algo parecido. ¿Tú crees? Ojalá, ojalá. Bueno, sigo yo. Ayer fui a casa de Pau. ¡Oye, bienvenida! ¡Por qué, cabecito! Pero espérate, fui a ver a Polito. Es el yo favorito. Como ya anda caminando, le dije, oye, ¿me traes agüita? Y me dice, ¡ay, habla! ¡Ay, habla! Y pues vean lo que pasó. ¡Sí, pelón! Me sirvió agua, ¡eh, adiós! ¿Y ahorita? ¿Es por el parque? ¿No lo ayudaste, Jenny? Obviamente sí, pero no se grabó. ¿Por qué el que grabó nunca ayuda? ¿Pero cómo me dijo ya? ¡Sí, pelón! Vamos a ver quién ganó, si el pelón o Pau Martín. Vamos a ver con aplausos y algarabillas a cada uno de ellos. Vamos a descubrir quién es el ganador de la reta de la web. A ver, primero aplausos para Pau Martín. Ahora aplausos para el pelón. ¡Oye, trae el bueno por el pelón! Espero que aquí se definió. ¡El pelón es el ganador del día de hoy! ¡Eso, ex pelón! ¡Ex pelón! No te equivoques. ¡Predime esa! ¡Ahí está! Jerry Hernández se lleva hoy el trupe de la reta de la web. Gracias, muchachos. Y ahora, ¡ya! Señora, es momento de pelar el camarón, porque vamos a la receta de cocina. ¡Ay, huele rico! ¡Huele sabroso! ¡Ay, qué será, será, será que se guantó! ¡La receta de cocina que me pasa! ¡Eso es mi amiga, hermosa y la prepara económica! ¡Es un manjar! ¡Ay, Dios! ¡Y practiqué la canción! ¡Oye, sí! Yo necesito que me pasen los pasos de esta canción, porque yo nada más la hago. ¡Es un manjar! ¡Ya! ¡Con eso es suficiente! ¡Tú costumabas! Hoy, hoy, sábado, familia bonita, le mando un saludo. ¿Cómo está? Espero que esté excelente. El día de hoy les voy a hacer una receta de cuaresma deliciosa. Vamos a hacer unas flautas de camarón. Había escuchado flautas de pollito, de deshebrada, pero de camarón. De camarón. Y lo vamos a hacer increíble y muy, muy rico. Lo primero que vamos a hacer es en un sartén con aceite. Vamos a poner los siguientes ingredientes. Vamos a poner cebolla, ajo, jalapeño, camarón y tomate. Muy bien. Ese es el quiseadito que vamos a hacer. Y también necesitamos queso, tortilla, lechuga, crema y salsa. Todo lo tengo en casa. Y eso es nada más para decorar. Excelente. Entonces, calentamos muy bien el sartén. Y lo primero que vamos a poner es la cebolla. Es media cebolla. Voy a poner también... Exactamente. Tres dientes de ajo. Y le voy a poner también dos jalapeños. Esto lo pueden quitar en caso de que no quieran que pique. O también le pueden quitar la semilla en caso de que no quieran... ¿Estás cansada o qué sirve? No, me puse. Yo también estoy bien cansado. Pero bueno, vamos a poner esto aquí. Pueden ponerle mantequilla en caso de que quieran poner la mantequillita. Cambia mucho el sabor, ¿cierto? Ya tengo aquí el camarón. El camarón lo pueden poner así completo o lo pueden cortar en pedacitos, como ustedes quieran. A mí me gusta así entero. ¿Con cabeza o sin cabeza? No, no, sin cabeza. Bueno. No, no, es que a mí me gusta ya pelar. Dependiendo del camarón. Claro. Pero bueno, perfecto. Entonces, en esta ocasión lo vamos a poner así completo. Pueden utilizar este que ya viene cocido, el que viene congelado. Si viene fresco, quítenle nada más la tripita. Para, pues, para... Más limpio, ¿no? No pasa nada si se come la tripita. Digo, se sabe. Se sabe. Pero es un poquito más higiénico, ¿no? Entonces, esto lo vamos a calentar muy bien. Y ahorita que ya se empiece a citronar... Este ya viene cocido. Este ya no hay tema, exactamente. Pero es importante nada más que los sabores de la cebolla, el ajo y el jalapeño se conozcan y se acitronen. Y luego le vamos a poner el tomate. El tomate se cocina más rápido. Entonces, lo vamos a poner un poquito después. Esto lo voy a hacer en mis redes sociales, Víctor Espino 11. Todo lo que no ven en cámara, lo subo ahí para que también tengan ahí los tips. O si tienen dudas, también por ahí me los pueden mandar. Entonces, vamos a dejar que eso se cocine y ahorita vamos a regresar para empezar a hacer los taquitos y hacer las flautitas. ¿Les parece? ¡Qué rico! Me parece. Regresamos a la receta de cocina. Gracias, Vivi. Que en un momento regresamos contigo a la cocina y ahora llega... ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Con las vecinas arhueteras. ¿Y qué tiene? Oigan, durante varios meses se estuvo especulando que estaba pasando con la princesa Kate Middleston, la esposa de William, el hijo del rey Carlos y la fallecida Lady Di. Pues muchos estuvo especulando que William tenía un amante y que Kate había huido de su casa. Decían que ya estaban diciendo que a lo mejor le iba a pasar lo mismo que a Lady Di. Varios meses de ausencia, pero en enero ella se había sometido a una cirugía abdominal y desde entonces no supimos nada de ella. Pues bueno, finalmente ella ya dio un comunicado, apareció y vamos a ver qué fue lo que dijo. ¡Qué escándalo! 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 que voy a estar bien. Espero que ustedes entiendan que, como familia, necesitamos tiempo, espacio y privacidad mientras que complete mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha dado una sensación de felicidad, y espero estar de vuelta cuando estoy able. Pero para ahora, tengo que hacer una recuperación completa. En este momento, estoy también pensando a todos los que han sido afectados por cancer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma. Por favor, no pierdes la confianza o la esperanza. No eres una enfermedad. ¿Sabes qué, Fer? Ayer estuve viendo el video, y me causó mucha indignación porque nosotros como sociedad somos los que empujamos a este tipo de videos. Está pasando por un momento súper complicado en su vida. Creo que muchos de aquí a lo mejor tenemos familiares cercanos que han pasado por estos procedimientos. Son dolorosos, tiene hijos chiquitos, y qué necesidad de estar leyendo tanta sarta de cosas que le inventaron, que si le había donado un riñón a no sé quién, que si esto, que si la amante era la vecina. Oye, espérame. La mujer ve su cara. No puede con ella, no puede con su vida. Tiene que estar bien para sus hijos. Tiene tres hijos, y yo creo que lo único que quiere es estar en paz. En paz. Estar bien por ellos. Para ellos. Aparte, estamos hablando de la familia real. Estamos hablando que es mucho más delicado estar dentro de estos procesos, el ojo público, los protocolos que se tienen, los videos, no puede salir, la agenda, el cuidado de los niños, es un tema mucho más delicado tratándose de este entorno, y sin duda la presión social, y yo reconozco la valentía de Kate, de salir a hablar de su diagnóstico, porque no es nada fácil, sabiendo que va a recibir todas las críticas posibles, y sin duda es algo que se tiene que reconocer, apoya y espero que nosotros abracemos eso. La gente cree... Perdón. Perdón, no, no, que sobre todo con este tipo de enfermedades, es muy importante, pues estar tranquilo, porque este tipo de emociones o de situaciones, lo único que hacen es empeorarte. Así es. Entonces, a mí me gustó mucho que agradeció a sus fans, o bueno, a todo el público, este, que estuvieron preocupados por ella. Y fíjate que una de las cosas fue que Kate no dijo en dónde tenía el cáncer, simplemente que ya estaba iniciando con su tratamiento. Sí. Entonces, puede ser un tema delicado, no sabemos en qué área, en qué órgano lo tenga, pero lo que sí es que la gente estuvo presionando muchísimo a tal grado que ella tuvo que hacer esto. Días antes había habido otro video en donde la gente dijo, claro que no es ella, e igual manera empezaron a analizar qué si los dientes, qué si los ojos, qué si la nariz es diferente. O sea, ya de todo estaban observando y todo el mundo empezó a sacar conclusiones de que podía ser creado con inteligencia artificial. Imagínense, ya estamos hablando de palabras mayores, acusar a una persona de que está utilizando las herramientas nuevas de la tecnología para dar un comunicado. A mí me gustaría decir que fuera de toda la polémica hay que recordar algo muy importante y es estarnos checando constantemente. Cualquier cosa que usted vea fuera de lo normal, no corra, bueno, corra prácticamente el ir a su médico de confianza, de cabecera. Los pendientes pueden esperar, todo puede esperar en esta vida. Más menos la salud, claro, totalmente de acuerdo. Exactamente. Y si ella había decidido estar callada es porque a pesar de que es una persona pública tiene derecho a reservarse cosas. Hay muchas cosas de nosotros que ustedes no saben porque no lo queremos compartir y no es porque queramos ocultarles alguna parte de nosotros, sino que también tenemos que ellos tienen su propia vida privada y su manera de vivir el proceso. Exactamente. Entonces esperemos que salga de esta situación complicada como madre, como mujer, como figura pública y que mejore su estado de salud. Así es. Y esto fue Escándala. ¡Gracias a la Escándala! Emilio, ¿con qué regresamos? Regresamos que para este verano vamos a tener un look perfecto con nuestro traje de baño. ¡Wow! Todo esto te lo mostramos en el Viva Trending. Además, ¿sabes cómo lavarle los dientes a tu bebecito? ¡No! ¿Cómo se hace? Todo eso te lo platicamos en Mami a Bordo. ¡Esto y mucho más te lo presentamos el día de hoy! ¡Cárese con nosotros, señora! ¡No le cambie! ¡Somos Viva la Vida! ¡Esta! 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 La gente piensa que estoy en SkyMass solo por el fútbol. ¡Obvio, Pai! No, SkyMass es mucho más. Tengo miles y miles de series y películas en streaming, en TV, todo aquí. Nuevo SkyMass. El mejor equipo del mundo. ¿Y quieres más? ¿Hay más? Internet de última generación para que te pongas a estudiar. Y Tinder. Ok. Internet de alta velocidad con lo mejor de la televisión desde 499 pesos al mes. ¿Qué plan hoy? ¡Vámonos a Paseo Tech! Tenemos una variedad de opciones seguras para ti y tus amigos. Disfruta de tu platillo favorito. Recuerda consentirte y pasa un día de diversión aquí. ¿Qué esperas? Hashtag TVUnPaseoTech. Agustín Tuni. ¡Mmm! master. Por sabor, frescura, calidad, lo tuyo es Tuni. ¡Tuni, turni! Ven a Kavak y descubre todo lo que tenemos para ti. Atención única. Brumos en cientos de autos. Enganche desde el 15%. Compra el auto que quieres. Nos vemos en Kavak. Unos pedacitos de pescado empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa gelman. Esta cuaresma transforma tus platillos con el sabor y precios irresistibles de gelman. ¿Por esas manchas ya no tienes química con tu piel? Nuevo Cicatricure Porcelana Crema Gel. Su fórmula con ácido tranexámico y niacinamida. Dos ingredientes activos que combinados ayudan a despigmentar hasta las manchas más persistentes. En cuatro semanas descubre un rostro con menos manchas. Con Cicatricure Porcelana Crema Gel vuelve a tener química con tu piel. Cicatricure. Tus deportes favoritos. Por supuesto que también le tenemos información importantísima. Nuestra manera de informarte. Sabemos que Guiñac lo ha arropado también a él, lo ha aconsejado. La combinación perfecta. MD Dominical te presenta el resumen más completo del fin de semana. Felicidades al papá de todos. Así convence un técnico y un directivo, ¿no? Como lo hacen en Guadalupe, digo, perdón. Gracias. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Canal 6. Estrés y dolor de cabeza. La fórmula con paracetamol y cafeína de Sedalmerc Max alivia a partir de 10 minutos los dolores de cabeza y la migraña. Recupérate con Sedalmerc Max. Llegan las leyendas sobre ruedas que te llevarán a todas partes. Descubre la nueva colección. Camionetas imprescindibles de México. Son fieles reproducciones a escala con sorprendentes detalles. Cada una acompañada de un fascículo con muchos datos interesantes. No te la puedes perder. Busca los jueves una entrega diferente con tu voceador Milenio Diario o adquierelas en madreditorial.com. Nuevo Vive 100 Blueberry. Hoy tengo un día a tope. Necesito energía al 100. Mis días necesitan energía al 100. Por eso Vive 100, el experto en energía. Te trae el nuevo Vive 100 Blueberry. Un Vive 100 azul. ¿Azul? Sí, azul con sabor Blueberry. Súper refrescante. Te tapa, tapa. Vive 100 Blueberry. Con ingredientes naturales. Tú eliges Vive 100 de siempre o Vive 100 Blueberry. Porque ahora Blueberry se toma en botella medio litro por 16 pesos. On board, o sea, a bordo. Oigan, chicos, un tema muy importante para nuestros bebés es la limpieza bucal. Pero mucha gente cree que no debemos de limpiarle su boquita a los bebés hasta que ya tienen 6 años y los dientes ya... No, 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 no. Tendemos a centrarnos en esto y la verdad es que no. Se debe presentar esta tensión desde que están muy chiquitos porque pues guardamos muchas bacterias. Les voy a pasar unas recomendaciones rapiditas por si ustedes tienen bebés o niños entre los 0 meses y los 6 años puedan limpiar su boquita. Que les ayude. Antes de su primer diente hay que utilizar cepillitos de cerda de silicón. Aunque no tengan dientes. Exacto. Apóyese de esta cerda porque como quiera guardan la lechita. Y pues obviamente se echa a perder y demás. O pueden utilizar también una gas esterilizada con tantita agüita. Agüita hervida obviamente ya fría, ¿no? Entonces su lengüita se la limpia y listo. Con el dedo obviamente movimientos muy, muy suaves, ¿no? Después, ya que cumpla... Ya que le salga su primer dientito hay que comprar estos cepillos que tienen las cerdas muy, muy delgaditas. Algo sumamente importante que de verdad no sabemos es que la pasta tiene que ser de 1000 ppm de flúor. ¿Qué es esto? Y esto quiere decir partes por millón. Chéquele bien en la pasta. No me voy a poner ahí la pasta que tiene bastante menta. Imagínese qué le va a hacer el niño. Entonces, tiene que ser la pasta de la cantidad del tamaño de un granito de arroz. O sea, se hace súper chiquita. Le lava su dientito tres veces al día. Mañana, tarde y noche. Y listo. Recuerde muy bien lo de la pasta. 1000 ppm. Ya después, entre los dos y los seis añitos, sigamos utilizando este cepillo delgadito, pero podemos elevar el nivel de ppm en la pasta. Entre 1000 y 1450 partes por millón de flúor. Igual, tres veces al día. Y obviamente, ya van a estar más grandes. Y ellos van a empezar a tener esta disciplina, por así decirlo. En este caso, ya que estén más grandes sus niños, puede ser del tamaño de un chícharo la cantidad de pasta. Ojo, si usted va al súper y tiene duda, es que no sé si esta pasta le puedo comprar a mi bebé o a mi niño. Pregúnte mejor. Ya, la verdad, los pediatras siempre están en el WhatsApp. Entonces, usted tómele una foto, mándesela. Si no le contestan en ese momento, no la compre. Espérese a que, digo, tampoco es como que es preferible que compre lo correcto a que le ande quemando su bolita a su bebé. Sí, pero también les ayuda porque de chiquitos, si no, le da como que son como que las encías y también te puedes ayudar un poquito. Lo puedes masajear, exactamente. Justo eso iba a decir, que lo decías perfecto. Muchas veces creemos que tenemos que esperar a que salga o brote los primeros dientitos. Pero no, desde chiquititos se crea esa capita de la lechita. De hecho, usted lo ve y se ve blanquito. Eso hay que limpiarlo. Aparte que estamos estimulando el crecimiento de sus dientes. Y desde chiquititos también les estamos enseñando que después de comer tienen que crear el hábito de la limpieza. Exactamente. Entonces, está una dinámica muy bonita. La verdad es que por la lengua, la boca, entran muchísimas bacterias realmente peligrosas. A veces no le prestamos atención a esto. Entonces, cuide muy bien la limpieza vocal de su bebito y ya sabe, cualquier duda, ahí está el pediatra a la mano. Esto fue... ¡Mamá a bordo! Gracias a mamá a bordo. Y ahora llegan las historias de ayuda. Y hoy vamos a conocer el caso de Liam Isaís Uribe Martínez. Él tiene cuatro años y fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil. La meta, 20 mil pesos. Vamos a conocer un poco de su caso. Yo le ponía mucha atención a mi papá por lo que yo lo dializaba. Le hice dialisperitonial, pues, cinco años. Entonces, pues, yo no me llevé un control de embarazo. Cumplí siete meses de embarazo. Fui a sacar primera cita por primera vez. Me checaon la glucosa y la traían 700. Entonces, me inducieron el parto. Me dijeron, ¿se va a quedar, señora, para inducirle su parto? Y él tuvo un peso naciendo de 3 kilos 180, de siete meses. Cuando él nació, no lloró. Él no lloró, ni siquiera me dijeron, este... Él nació verde, azul. Aquí en mi casa me convulsionó por primera vez y no quería comer. Y ya desde allí, pues, me dijeron que al niño sí le había afectado en su cabeza. Porque, pues, yo empecé a ver al niño que no sostenía la cabeza. No era como un bebé normal de que agarra, porque no agarra, está muy duro. Entonces, no tomaba ni siquiera el biberón ni nada. Yo a él sí le daba pecho, pero, pues, luego lo duró internado. Y ahorita, pues, yo soy la que he estado... La que yo trabajaba y trataba de salir adelante con mis hijos. Pues, no estoy sin trabajo, tengo ya cuatro meses. Se para su piecito, no lo tiene plano, lo pone paradito. Y, pues, sí, estaría totalmente agradecida que sí, pues, me pudieran ayudar. Este, pues, les invito a que llamen a Caritas para que me puedan ayudar con el niño, a sus férulas. Este, pues, ahorita yo no estoy trabajando. Y, sí, me encantaría de que se pudieran, este, ayudarme. Estaría totalmente, pues, agradecida. Lian tiene cuatro añitos. Sin embargo, desde los seis días de nacido ya está presentando convulsiones y otro tipo de complicaciones. Su mami no puede trabajar. Entonces, depende del ingreso de su hermano, que cuida coches. Entonces, aparte, no tienen seguro. Entonces, realmente, Lian nos necesita a nosotros, nos tiene a nosotros, porque sabemos que ahí en Casitas somos bastante solidarios y vamos a apoyar con lo que hoy tengamos. 10, 20, 15 pesos, hasta 100 pueden hacer la gran diferencia en esta familia. Claro, y la mejor manera de poder ayudar es siendo empáticos. No hay que dejar que el privilegio nos nuble la empatía, como dicen. Y hay que ayudar a Isaías para que él pueda salir adelante y que pueda seguir cumpliendo sus sueños. Sí, es verdad, Jams. Y entiendo cómo se siente esta familia. En este caso, mi abuelita ahorita está en el hospital y espero que se recupere pronto. Y entonces, con esto entiendo cómo se siente la desesperación de intentar cualquier cosa, buscar doctores, o en este caso no tener los medios suficientes como para pagar un doctor o las necesidades para la salud. Entonces, nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos hacer este cambio. Lo único que tienes que hacer es tomar tu teléfono, marcar el 81-13-40-2021 y le vas a cambiar la vida, no solamente a una persona, sino a una familia entera. Lo vamos a lograr. El día de hoy es el día del día y te vamos a ayudar. Estamos seguros de esto. 200 personas de a 100 pesos, como cada sábado lo digo. 200, ¿qué son 200? Viva la vida, bien como un millón 200 mil personas. 200 personas de a 100 pesos y hoy resolvemos el caso. Esto fueron Las Historias de Ayuda. Gracias a Las Historias de Ayuda y ahora llega un invitado especial. Apasionado y seguidor del fútbol, Galani Carismático, la doctora Espejel y el club de fútbol Monterrey han sido los ladrones de su cerebro. Y en este reality viene a dar todo y conquistar su corazón. Él es Guillermo Salimí. ¡El hombre! El más, el rayado, el rayado más viral. Memo Salinas, carnal. Bienvenido, amigo. Gracias a todos. Esta semana se integró a mitad y mitad por el amor de la doctora Espejel. ¡Ay! ¿Quiere que le chacen los dientes? ¡Claro! Que le limpien los dientitos. ¿Pero por qué la doctora Espejel? ¿Qué fue lo que te gustó de ella que dijiste, sí o sí, voy por ella? O sea, no es algo que me haya gustado, me gustó completamente todo de ella. Absolutamente todo. ¡Ay! Te fue muy buena vista. Digo, el físico perfectamente y pues quiero conocer más a fondo que... ¡Oh! Pero tú crees que tienes competencia. Yo estoy tranquilo de mí. O sea, seguro de mí, la competencia pues está, pero... La seguridad, la seguridad de todo. Oye, pero tú, tú eres romanticón. ¿Cuál es tu estrategia para conquistarla? Porque ya tienes que tener preparado por dónde vas a llegar. Sí, obvio. Pues ser yo mismo, te digo, seguridad de todo, yo estoy tranquilo, la competencia está, pero para mí... Es que a veces cuando andas fingiendo otra cosa sale el tiro, te da el tiro por la cura. Sí, la verdad es que sí. Yo quiero preguntar, Guillermo, ¿cuándo fue tu última relación? ¿Hace cuánto tiempo estás solito? Platícame un poquito porque yo sí soy bien curiosa. Pues formalmente ya tengo, ya voy a cumplir el año que no... Ah, sí, va. Ya, ex superada, ya. O sea, tienes un año solo, pero explícame esta fotografía. ¡Ay! ¡Ay! Es que el miércoles pasado Chavana sacó unas fotografías de Guillermo, pero explicaste, ¿no? Sí, sí, ya todo tranquilo, todo ya sabe que... Pasado soltero. Todo quedó claro. Oigan, a ver, espérenme, pero yo quiero conocer más a fondo, a ver, ¿cuántos años tienes, tienes hermanos, dónde vives, cuánto billete hay en la cartera? ¡Ah! 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 ¡Veinticuatro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puede ser mi hijo! ¡No! ¡De los que nos gustan! ¡Ah! Pero ya está, ya está ocupado. Ya está ocupado. Ya está ocupado. Ya está ocupado. Bueno, pero ya... Tengo... Bueno, somos cuatro. Somos tres hombres y una mujer. Ok. Yo soy el menor. Este... Oye, y en caso de que tengas una novia, en caso de que puedas cumplir con el amor de la doctora Espegel, ¿qué va a hacer de esa relación? ¿Qué va a hacer? Pues llegar hasta lo máximo, tío. Hasta tener familia, todo. ¡Oh! O sea, ya está ocupado. Sí, vamos con todo. ¿Para qué vamos a tener una relación para que quede ahí? ¿No? Vamos a buscar el máximo. ¡Bien! ¡Bien! Sí, pues es que si no, ¿para qué? Sí, si no, ¿a qué vas? La verdad es que yo sí me puse a investigarlos un poquito y estuve viboreando tu Instagram. ¡Qué miedo! Y vi una publicación que dije, guau, mira, por aquí nosotros la tenemos. ¡Qué padre! ¡Qué bonito que haga este tipo de publicaciones! Y ve nada más qué cosa tan interesante nos está compartiendo en sus redes sociales y ¡míranla! ¡Oh! 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 ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Esa está bonita, ¿verdad? ¡Qué bonito que nos compartan! ¡Qué bonito! La otra, señores, la otra. Ya produjo, por favor. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Otra? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cuéntame, ¿por qué decidiste publicarlo? Esto ya de alguna forma también va marcando terreno. Sí, claro. O sea, yo veo eso y yo te ando siguiendo y digo... ¡Ay, ya! Ya no le hablo. Oye, porque si le ponen atención a la fotografía, las manos no están así. Están así. ¡Ay! ¡Ay! Es que ya... Es que así, pues se me hace como que algo muy de amigos, ¿no? Así es algo formal, algo que es unión. ¡Ah, claro! ¡Ay! Que sepan que ya el ganado ya no hay. Sí, no hay. O sea, eso. Y ya te dio la oportunidad de tener una cita con ella, hablar con ella íntimamente, qué onda, cómo está. ¿Vas a tener su cita? No, pero la va, la va, la va. ¿Dónde te gustaría que sea tu primer cita? Donde sea, mientras sea con ella. ¡Ay! O sea, pero... ¿Pero qué te gusta? No, por favor. ¿Pero qué te gusta el cine? ¿Te gustaría ir a jugar a un lugar? ¿Te gustaría... Un restaurante, una comidita, una práctica sencilla, para irnos conociendo poco a poco. Oigan, pues si quieren seguir conociendo a Guillermo, no se pueden perder, obviamente, mitad y mitad reglas de amor. Todos los miércoles en punto de las 9.30 pm. Guillermo, un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Te quieres quedar a concursar? ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Perfectísimo! Ahí está. Todos los miércoles, 9.30 pm, mitad y mitad reglas de amor. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Woo! ¡Ay! ¿Por qué? Por ti, mi amor. ¡Amor por ti! Pero no todos empezaron con el pie derecho. ¡Soy periodista! ¿Quién es ella? ¿Eres tú? ¡Claro sí! ¡Señor, señor! ¡Le estoy hablando! ¡No lloren! ¡No lloren! ¡No lloren! ¡Tú ya cállese mugrero! Los consejeros calificarán el desempeño de los participantes. Las apariencias te engañan. Conmigo no, yo trabajo para él. ¿La neta? No lloren más por fama. Mitad y mitad reglas de amor. Miércoles por la noche por Canal 6. No se pierda Mitad y Mitad y familia nos vamos a un corte comercial, pero al regresar recuerda de los estampados de flores para esta primavera. Te lo mostramos en el Curvy Style. Además, ya estamos todos listos aquí en el estudio para el animador infantil número uno de todo México. ¡Él es Gaby Caracol! ¡Él es Gaby! ¡Pregadados todos para estos concursos! Recuerda familia, no se despeguen que en un momento más regresamos. ¡Somos Viva la Vida! ¡Viva la Vida! ¡Oh, a la madre! ¡Eh, eh, eh! El INO organizará tres debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la república. El primer debate será el domingo 7 de abril a las 20 horas. En él podrás participar con preguntas a través de redes sociales sobre temas como educación y salud transparencia combata la corrupción entre otros consulta todos los temas y cómo participar en las redes sociales del INE. Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado. En estas elecciones tu decisión es importante. INE. ¡Ey! ¡Oye! ¿De qué lado estás? ¿De lo viejo? ¿O de lo nuevo? ¿Del pasado? ¿O del futuro? ¿De la decepción? ¿O de la alegría? ¿En serio? ¿De qué lado estás? ¿De la corrupción? ¿O de los buenos gobiernos? ¿De los de siempre? ¿O de las nuevas ideas? ¿De lo viejo? ¿O lo nuevo? ¿De qué lado estás? ¡Nuevo León! ¡Yo sé de qué lado estás! Movimiento Ciudadano Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores. El apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. ¡Partido Verde! Detrás de Claudia está el PRI. Morena le ha dado el PRI cargo sin impunidad. Si no me crees, ¡Investígalo! Está Pavlovich, cónsul en Barcelona, Fayad, embajador en Noruega, Alejandro Murat, Eruviel Ávila, Claudia Delgadillo, Laila Sanzores y otro montón de PRIistas que ahora están en Morena. Hoy tienes tres opciones. Dos de la vieja política y lo nuevo. Lo nuevo va en serio. Movimiento Ciudadano. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. Te voy a hablar con la verdad. La delincuencia está peor que nunca. Combatir los asaltos, las extorsiones, el cobro de piso, los homicidios, los feminicidios, será mi máxima prioridad como presidenta de la República. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Vamos a poner orden. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota pan. Y ahora, el clima, Jerry. Así es, ya estamos de este lado. Vamos a ver cómo va a estar el clima para este fin de semana, pero no se los voy a decir yo, se los va a decir nuestra compañera Jackie. Jackie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos nuevamente otro fin de semana, compañeros. De Viva la Vi. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Muy bien, Jackie. Gracias. Les platico el informe meteorológico durante esta mañana en Monterrey. 16 grados, ambiente fresco, pero durante la tarde se estima que la máxima alcanza los 28 grados. Ambiente cálido, cielo soleado, pero favorable para disfrutar este fin de semana. Concluimos la jornada con este ambiente fresco nuevamente y 20 grados de temperatura. ¿Qué nos esperan los próximos cinco días? Pues ambiente primaveral, mínima de 18, máxima los 31 grados para este domingo. Ambiente cálido, así que ya saben, a disfrutar esta Semana Santa con estas temperaturas, a hidratarnos muy bien, usar protector solar es muy importante. Para este lunes, mínima de 17, máxima los 33 grados. Martes, miércoles, ambiente cálido, cielo soleado de 27 a 30 grados, pero mañanas frescas de 14, 16 grados. Durante el jueves, mínima de 14, máxima los 32 grados y sin pronóstico de lluvia para que lo vaya considerando en sus planes. Es el reporte del tiempo, que tengan muy buenos días. Tres, un pelitos acomodado. Gracias. Ahí está. Bueno, pues ya saben cómo va a estar el clima para este fin de semana y primeros días de la semana que entra, para que tengan cuidadito porque va a ser calor y luego baja la temperatura, así que cuídense mucho. pues muchas gracias Jackie. Esto fue el clima. Ahora sí, vamos a jugar. Gracias al clima, ya los días estamos listos porque llega el concurso David Balaví y aquí está Karim. Amigos, hoy traemos un súper reto que se llama Inflalo y reviéntalo. Inflalo y reviéntalo, mi querido Gary. ¿De qué trata este concurso? Este reto está muy fácil porque va a ser en pareja. Ok. Fíjense bien, desde este punto tienen que salir corriendo hasta el otro lado del estudio donde tienen que hacer una pirámide de cubetas, la chica del equipo tiene que hacer esa pirámide, el hombre la tiene que reventar, o sea tiene que aventar la cubeta para que la tumbe y entre los dos se van a venir corriendo a inflar un globo salchicha. Entonces tienen que inflarlo, inflarlo hasta que reviente la persona y el equipo que haga menos tiempo será el ganador. ¡Excelente! Vamos a iniciar, mi querido Gary, con la primer pareja. En este momento quiero llamar a Muñeco Hernández. ¡Gerri! Agárate tu micrófono o quítatelo acompañado de ella. ¡Ya! ¡Perfectamente! Bueno, porque el tiempo de jugar comienza en 3, 2, 1, allá van corriendo. Tienen que hacer la pirámide, bien veloces, perfectamente. Ahí va, ahí va. Tienen que hacer su pirámide. Llevan 14 segundos. ¡Está atrevendo! ¡Perfecto! ¡Qué buen equipo es entre los dos! ¿Qué están haciendo? ¡Es una pirámide! ¡Pirámide! ¡Pirámide! ¡Así lo es! ¡Es una pirámide! ¡Pirámide, muchachos! ¡Es una pirámide! ¡Una pirámide! ¡Qué brutos! ¡Llevan 28, 30! ¡No fueron! ¡No fueron al kinder! ¡No les enseñaron motricidad gruesa! ¡No, no puede ser! ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué pasó! ¡No puede ser! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Te faltan dos! ¡Te faltan dos! ¡Ahí están! ¡Llevan 44 segundos! ¡Ahora sí! ¡Derríbelo! ¡Que lo derribe! ¡Que lo derribe! ¡Que lo derribe! ¡Que lo derribe! ¡Perfectamente! ¡Agárralo! 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 ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Hasta que revientes! ¡Vamos a ver cuánto tiempo hace! ¡Un minuto con seis! ¡Un minuto con siete! ¡Dale! ¡Tiempo! ¡Un minuto con nueve segundos! ¡Un minuto con nueve segundos! ¡Ahí está! ¡Vámonos con la siguiente pareja! ¡Quiero llamar a nuestro invitado especial! ¡¿Quién será?! ¡Guillermo! ¡Participante de mitad y mitad! ¡Que antes de participar! ¡Guillermo! Ya sabemos que eres nuevo aquí en la televisión pero de repente pasan cosas como esta! ¡Vean nada más lo que pasó! ¡Mi primera charla! ¡No te preocupes! ¡Esas cosas las vas a ir aprendiendo con la experiencia! ¿Ok? ¡Vas! ¡Diez años de experiencia vas a tener aquí! ¡Pero no te preocupes! ¡Ahí está! ¡Guillermo acompañado en estos momentos! ¡¿De quién?! ¡¿De quién?! ¡De Pa Martel! ¡De Pa Martel! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listos o no! ¡Porque el tiempo de jugar comienza en 3, 2, 1! ¡Allá van corriendo! ¡Van bien veloces! ¡Hacer la torre! ¡Perfectamente! ¡Vamos a ver cuánto tiempo tarda esta pareja! ¡Piramide! 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 ¡Perfectamente! ¡Del modo que ustedes quieran! ¡Pero hagan una pirámide! ¡Perfectamente! ¡Ahí va! ¡Qué puede ser! ¡Tan complicado! ¡Tan complicado! ¡Tan complicado! ¡No es complicado! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Su maestra si las está viendo ahorita va a estar revolcándose! ¡Mirálo! ¡Revolcándose! ¡Salió! ¡Perfectamente! ¡Allá viene! ¡Van a tener que inflar el globo! ¡Hímbalo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Que no se reviente y todo! ¡Que lo reviente! 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 ¡Dale, dale! ¡Tiempo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un minuto con uno! ¡Un minuto con dos! ¡Ah! ¡Un minuto con dos! ¡Ahí está! Guillermo no congenió bien con Pau Martel porque su pareja es la doctora Espejé. Por eso. Vámonos con la siguiente pareja. Ah, ok. Vámonos con la siguiente pareja. Era como ustedes quieren llamar a Víctor Espino. Sí, Víctor. Acompañado de Silvia de Ochoa. ¿Listos o no? Pongan atención porque el tiempo de jugar comienza en 3, 2, 1. Salen corriendo. Allá van corriendo bien veloces. Dale, dale, dale. Pira, 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 pira. Que no se les vaya a caer. No se les vaya a caer. Ahí van, ahí van. Mira, ya van 16 segundos. 17. Perfectamente. Ellos sí saben. Allá vienen corriendo. Vamos a ver cuánto tiempo se tardan en reventar. Y todos, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Muy buen tiempo. Llegan 36 segundos. ¡Vuelve el tiempo! ¡Tiempo! 38 segundos. Oye, nuestro compañero invitado tiene algo que mencionar. A ver. Se quedó una cubeta arriba y no se cayó. ¿Qué? ¿Veamos? ¡Ah! ¡Eh, Pacote! ¡Lo tuviste, Pacote! ¡No lo tuviste, Pacote! ¡Ahí, Pacote! ¡Estamos viendo la trampa! ¡Estamos viendo la mano negra! ¡La mano negra! Ahí está. Ahí está. La toma real. Esa es la toma real. ¡No! Se quedó. Se quedó uno. Se quedó. Ahí está. Metió la mano negra. Ahí está. ¡No me visitaron usted! ¡Eh! Yo tengo que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me quedó un martero! ¡No me quedó! ¡No me quedó uno! ¡No me quedó uno! ¡No me quedó uno! Pau Martel lo tiró a ti. Están diciendo que ella es incompetente. Es incompetente. Yo ahí estoy viendo... Están diciendo que es incompetente. Yo... Que nos penalicen con 10 segundos, como aquí hicimos como 30. ¡No! ¡No! Aquí, aquí, Gary y un servidor ponen las reglas. Yo vi a Pacote poniendo la cubeta, así es que es válido el tiempo. Última pareja. ¡Cuál será! ¿Cuál será? Ahora, en estos momentos quiero llamar a Zahir, acompañado de... ¡Bien! ¡Vámonos, Chabana! ¡Perfecto! Esta pareja se me hace que va a romper el récord. Así que, el tiempo de jugar comienza en... ¡Tres, dos, uno! ¡Allá van corriendo! ¡Van bien feroces! ¡Llevan 7 segundos! ¡Perfectamente! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver si pueden reventarlos! ¡Con paciencia! ¡Tranquilo! ¡Mira, se está cayendo todo! ¡Con paciencia! ¡Y saliva! ¡18 segundos! ¡Allá va! ¡Allá va perfectamente! ¡Rápido! ¡Y todos le gritamos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Llevan 36! ¡35! ¡Niño, ¿qué dices? ¡Sí, se puede mirar! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Tien! ¡Póngale! ¡Vamos con el niño! ¡Vamos con el niño! ¡Cuidado, cuidado! ¡Póngase ahí! ¡Agarra el globo! ¡Que no se vaya! ¡Que lo reviente! ¡Que lo reviente! ¡Que lo reviente! ¡Vamos a ver cuánto tiempo hace! ¡Hácelé, Sam! ¡Se fue! ¡Tiempo el globo! ¡Se le fue el globo! ¡Se le soltó el globo! ¡Ya nos dimos cuenta que no se ha hecho el globo! ¡Las maestras del colegio! ¡Llama, pero así déjalo! ¡Llama, pero así déjalo! ¡No, llama, pero así déjalo! ¡Ay, no! ¡Delfinitivamente! ¡Garry! ¿Quiénes son los ganadores con 31 segundos? ¡Quiénes son los viejitos! ¡Los viejitos! ¡Victoria Cine! ¡Apucidad! ¡Los ganadores indiscutibles! ¡El concurso de Viva la Vida! ¡Garry! ¿Dónde te encontramos? Oigan amigos, tenemos el 50% de descuento para todas las escuelas, kinder, colegios, empresas y demás, para celebrar el Día del Niño, separen con tiempo su mejor espacio, su mejor show. Entran a las redes sociales como YoSoyGarry, Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Es más, pónganle Google, YoSoyGarry, le van a aparecer fotos y todas mis redes para que puedan separar con tiempo. Esto fue el concurso de... ¡Garry! ¡Garry! ¡Garry y el increíble concurso, Emilio! ¡Vámonos con este mensaje importante! ¡Del Sol presenta! ¡Vámonos con este mensaje importante! Ya estamos a la vuelta de la esquina de Semana Santa y claramente hay mucha gente que va a la plaza. Y quiero mostrarte estos looks de Del Sol que están excelentes, que nos hacen lucir esta primavera sensacional. Fíjate, ese short está súper bonito, cómodo, tiene bocillos, la verdad, súper elastizado y se ve increíble. ¡Me encanta! Esa blusita también transparente la puedes usar para el día y también claramente la puedes usar para la noche y queda súper bonita, con colores vibrantes, que eso es lo que me encanta de esta nueva colección de Del Sol. ¡Qué vestidito! Y este vestidito que puede ser para la tarde o también cuando te vas al restaurante, a la plaza a comer, te ves súper bonita. Y lo que me encanta es que hay tallas de todo tipo, tienes para plus, para niños chiquitos, para mayor, hay una variedad increíble. Y bueno, los precios son muy buenos. Además, esta blusita... ¿Cuánto? ¿Cuánto? La blusita estampada sale $129.90, la blusita estampada está estupenda. ¡Esta estampadita! Súper bonita. Y bueno, los looks son impresionantes, la verdad, me encanta esta moda de Del Sol porque, bueno, no solamente la variedad y la calidad de la ropa, sino también todos los precios. Así que, para la gente que nos está mirando, si quiere lucir unos looks súper bonitos de Del Sol, yo creo que es lo mejor. Me encantaron los shortsitos con la blusita, el vestidito, bueno, todo. Lo más importante es que hay para toda la familia. Para toda la familia y la calidad y los precios, señora. Así que ya lo saben, si quiere tener una ropa muy bonita para la plaza, Del Sol es la opción. Y esto fue... ¡Eso, gracias, Dayana y Gina! Y nos vamos con una pausa comercial, pero los accesorios perfectos para tu cabello llegan esta primavera en Tendencias de Belleza. Y además es sábado... Y hoy toca... ¡Hoy toca! Algunos consejos para disfrutar del Chiquis Triquis estas vacaciones. Todo esto, este sábado. Pero no te despegues que en Tendencias mucho más te lo presentamos a continuación. ¡Estás en Viva la Vida! ¡Viva! ¡Viva! Tendencias número uno, más la salsa de alitas número uno, juntas. ¡Oh, my heart! Nuevo mayo sabor McCormick, Frank's Red Hot. Ayuda a rellenar y difuminar arrugas de todo el rostro en un abrir y cerrar de ojos. Cicatricure color inteligente. Con Coase 1010 y tecnología de color que se adapta al tono de tu piel. Maquilla y trata a la vez. Una transformación para todo tu rostro en un abrir y cerrar de ojos. Cicatricure color inteligente. Expertos en regeneración de la piel. La gente piensa que estoy en SkyMath solo por el fútbol. Obvio, paio. No, SkyMath es mucho más. Tengo miles y miles de series y películas en streaming, en TV, todo aquí. Nuevo SkyMath. El mejor equipo del mundo. ¿Y quieres más? ¿Hay más? Internet de última generación para que te pongas a estudiar. Y Tinder. Ok. Internet de alta velocidad con lo mejor de la televisión desde 499 pesos al mes. En Bodeja Orrera con tu morralla tienes el poder de ahorrar mucho más. Junta cuatro jugos del Valle y llévatelos por 25 pesitos. Bodeja Orrera. Amo el polo, pero me fui dando cuenta que mi cabello se quedaba en el casco. Yo me fui por lo más elevado. Tío Nacho Urbolaria. La caída no es un problema para quienes tienen este poder. Jalea real fusionada con extractos anticaída. Si estás complicado de allá arriba. Tío Nacho Urbolaria. Tío Nacho Anticaída Urbolaria. El rey de la jalea real. Unos pedacitos de pescado empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa Gelman. Esta cuaresma transforma tus platillos con el sabor y precios irresistibles de Gelman. Estrés y dolor de cabeza. La fórmula con paracetamol y cafeína de Sedalmerc Max alivia a partir de 10 minutos los dolores de cabeza y la migraña. Recupérate con Sedalmerc Max. ¡Sábado y en Orbital te presentamos! En la receta te enseñamos a preparar una rica capirotada. En el Orbibú, una exploración, un panteón embrujado. Evolución humana con inteligencia artificial. ¡Sábado por la tarde, Canal C! En medio tiempo celebramos el deporte femenino y por eso traemos hasta ti MT Mujeres. Espacio donde encontrarás las últimas noticias, entrevistas exclusivas y los mejores análisis de tus deportistas favoritas. Inspírate con las historias de ellas que están rompiendo estereotipos y únete a la comunidad que está cambiando el juego. Todas en algún momento quisimos volvernos invisibles porque nuestra toalla era gruesa, se notaba y nos incomodaba. Con Saba Invisible lo único invisible será tu toalla porque es así de delgada pero absorbe hasta el flujo más abundante. Gracias a sus tres zonas de absorción instantánea y canales más profundos anti escurrimiento te sentirás seca y protegida. Taba, libertad de sentirte cómoda. Cuando hace calor afuera enciendes el aire acondicionado adentro y cuando te llegue el recibo de la luz y ves que está altísimo te hace sudar. Te presentamos Socket Fan, la increíble combinación de ventilador y luz con control remoto dos en uno. Convierte un socket normal en un ventilador con luz en menos de 10 segundos. Colócalo en cualquier socket de luz estándar o para una iluminación más direccionada utilice el extensor y listo. No más ventiladores de piso estorbosos, cables peligrosos o ventiladores de techo caros. Es fácil de instalar y puedo ponerlo donde yo quiera. Socket Fan es perfecto para usar en cualquier habitación de mi casa. Es portátil, práctico y efectivo. Socket Fan es perfecto para nuestro hogar. Llama ahora mismo y ordena tu Socket Fan a un superprecio de lanzamiento. ¡Sí! Comienza a disfrutar la increíble combinación dos en uno de luz y ventilador de techo que convierte un simple socket en iluminación y aire fresco en tan solo 10 segundos. ¡Sí, escuchaste bien! Ahorra gastos de instalación y mantenimiento en ventiladores caros que consumen muchísima luz. Adquiere Socket Fan con solo una llamada. Es portátil, fácil de instalar y efectivo. Incluye extensor para sockets profundos y control remoto con tres configuraciones de luz y tres de ventilación. Pero eso no es todo. Si llamas en los próximos minutos y ordenas tu Socket Fan, te regalamos el segundo. ¿No lo puedes creer? Pues sí, te llevas uno y te regalamos el segundo. Pero apresúrate, porque esta oferta no durará por mucho tiempo. Marca ahora mismo y comienza a disfrutar del aire fresco en cualquier espacio de tu hogar, oficina, taller, donde quieras. Llévate uno y te regalamos el segundo o adquiérelo en pequeños pagos. Y eso no es todo. Cuenta con la garantía CB directo al 100%. Si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Pero no lo pienses más. Llama y llévate Socket Fan. La combinación dos en uno de luz y ventilador de techo que convierte un simple socket en iluminación y aire fresco. Dos por uno o en pequeños pagos. Estamos de regreso y ahora llegan las tendencias de belleza. ¡Venga! Chicas, pues que se los llegó la primavera. ¿Y a poco no empieza la bodita al aire libre, en el jardincito y demás? Entonces yo les traigo un tipsazo para que en su peinado le agreguen algo así primaveral, algo que se vea muy floripondio, colorido, más que nada. Lo que va a hacer es ir a cualquier tienda donde vendan estas florecitas falsas. Yo escogí unas orquídeas en tono fuerte porque mi color de vestido era negro liso, ¿no? Para levantarlo. Entonces se va a hacer un chonguito. Yo bien relamida, mire, bien relamida como cuando me peinaba mi mamá en la primaria. Un clean look. Y haz de cuenta que lo que va a hacer se va a... A mí me gusta que se vea muy limpio, entonces yo puse bastante spray, bastante agüita y me voy a hacer una cebollita. Vea, ahí me estoy echando agua para que la cebollita quede bien agarradita. Con otras liguitas, de estas que son para amarrar los billetes, se hace su chonguito y luego vas a cortar la florecita. ¡Ay, qué hermoso! Del tamaño que tú quieras. Dije, déjeme, le dejo dos. Literal, me lo coloqué así como atoradita en la cebolla y con dos incaíbles, ve cómo queda. Vea nomás. ¡Oh! ¡Oh! Se ve súper lindo. Es muy sencillo. En realidad, si se fijan, no me tarda absolutamente nada. Y aquí les traigo otro tipo de flor para los que digan, ¿sabes qué? Es que, ay, estaba muy grande, entonces yo compré otra florecita más chiquita y ya tiene dos opciones diferentes. ¿Qué les parece? Oye, este pop de color, digo, yo por ejemplo, en mi caso tengo el pelo de este tono, pero hay un montón de colores que podemos... Para que hagas como ese contraste, pero definitivamente creo que la temporada de primavera es para que puedas usar los colores sin ninguna forma. No, y las flores donde quieras. No, y las flores donde quieras. Donde quieras, el cabello, la ropa, los calzones, donde quieras ponerte las flores. Oye, me encantó, Pau. Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica para sus eventos. Estas fueron las tendencias de belleza. Gracias a las tendencias de belleza y ahora vamos a la cocina. Adelante, Pupi. Ya estamos listos y bueno, vamos a ensamblar estas flautitas o taquitos de camarón. Huele muy rico. Aquí el guiso, que también aquí lo que le pusimos fue ajo, cebolla, jalapeño, cilantro, tomate y camarón. Con razón, huele a ajo. Huele a... No, pero no es eso, es que estaba gariqui. Entonces, tenemos, ya nos dimos nuestra tortilla de maíz o de harina, la que ustedes quieran utilizar. Ah, es de harina, ¿no? No, esta es una mezcla entre maíz y harina. Oye, pero ¿por qué tanta tortilla y tanto aceite? A ver, a ver, otra vez. Otra vez, ya. Algo más saludable. Desde que lleva apenas un mes aquí en el canal, ya Jan se empieza a poner como productora, ya se puso lentes, como que... Pero bueno, a ver, ya, regresamos. Regresamos, ahorita ya le estaba tirando el carro el pelón, que quién sabe de qué. También. Pero bueno, a ver, regresemos a la receta. Estamos aquí con las tortillitas, pusimos un poquito de camarón y le vamos a poner queso. Ok, lo vamos a hacer rollito y donde se cierra o donde abre, dependiendo cómo lo vean, ahí le van a poner el palillito. Y para que les quede súper redonditas, este tip me lo dio la mamá de un amigo. Bueno, me lo dio a mi amigo que su mamá se lo dio. Entonces, le quiero mandar un mensaje porque la última vez que hice estas flautas, no le dije y se enojó. Entonces, este truquito es poner dos flautas de esta manera con los mismos palillitos para que nos salgan súper redonditas. Vean nada más. Ahí está. Y con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado le vamos a poner aquí. Ahí está, tranquilo, tranquilo. Ahí está. Y con tantito, con una palita, aquí. Aquí está esta palita. Con esta palita le vamos a bañar y con mucho cuidado, es importante que tengamos cuidado con el aceite. Si llegamos a tener algún accidente donde se encienda el aceite, nunca le echen agua. Nunca, nunca le echen agua porque va a crecer el fuego. Entonces, lo que hay que hacer en este caso, como es una estufa eléctrica, pues no va a pasar eso. Pero si hubiera fuego, lo que hay que hacer es apagar el fuego y esperarnos un poquito o ponerle un trapo ligeramente húmedo. No que esté muy mojado, nada más ligeramente húmedo para que no se queme. Pero lo único que hay que hacer y obviamente pues llamar a los bomberos. ¿Está dorando muy rápido? Sí, exactamente. De hecho, sale muy rápido. Esto nada más le damos aquí la vuelta y ahí está. Ahora, solamente son una o dos vueltas, una o dos vueltas, dependiendo de qué tanto están las tienes. Si quieren menos tostadas, pues le ponen... A mí me gusta más tostadita para que sepa más rico. Así que queden crujientes. Que esté crujiente, exactamente. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí, uno o dos minutos. Ya vieron qué rápido se están haciendo. Vamos a hacer todo esto y ahorita regresamos para enseñarles cómo montarlas para que queden súper bonitas. Regresamos a la receta de cocina. Gracias a la receta de cocina. Y ahora llegan las historias de ayuda. Y hoy estamos conociendo el caso de Liam Isaías Uribe. Él tiene cuatro añitos y fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil. La meta, necesitamos 20 mil pesos, pero vamos a conocer más de su caso. ¿Y ese qué color es? Dile a la licenciada, ¿qué color es ese? Negro ese. ¿Y ese color de la caja, qué color es? Naranja. Naranja. Que pidiera apoyo de eso, de las fervas, pero me dijeron, es que no ha salido ningún apadrinado para que lo apadrine. Y pues sí me dijeron que las ocupaba. Precisamente ahí tengo unas que le hicieron ellos de cartón. Ahí las tengo, son dos, pero ya le quedan, o sea, él creció y le quedan pues así, o sea, chiquitas. Y sí se las pongo en ratitos porque pues sí está todavía muy durito, no la puede doblar mucho. Con esta es con la que casi no trabaja. Con esta es con la que sí trabaja. Él come muy bien. Ahorita le estoy dando una comida al día. Ahorita no comemos, licenciada, toda la mañana hasta ahorita, hasta las 5 o 6 de la tarde, para que sea la cena y todo. Y a él lo que trato de darle en la mañana, un vaso de leche. Por eso es lo que es lo de la leche que se toma. Ni tengo dinero pues para comprarle. Agua. Azul. A ver, di agua. Agua. ¿Jugo? ¿Jugo? Ah, y dile a licenciada también que te gusta mucho la que, cuando te hacemos de comer, ¿qué te gusta? Le agradezco a la gente pues la que me ha apoyado con, pues sí, con lo que me ha apoyado, muchísimas gracias. Dios los bendiga y pues espero que pues me puedan ayudar y pues puedan seguir ayudando a los demás niños, que sí necesitamos muchas cosas y pues como quieran pues muchas gracias y Dios los bendiga. Amigos, pues bueno, la cosa está así, es muy sencillo. Yo sé que a lo mejor mucha gente no dona, no porque no tengan el dinero, sino porque no quieren darse el tiempo. Lo que para ustedes es uno o dos minutos en hacer una transferencia o en invertir en este tipo de casos, para este niño puede arreglarle la vida entera. Entonces, por favor, no seamos ociosos, donemos, que es muy sencillo. Yo sé que si cada una de las personas que nos están viendo en este momento donan desde 10 pesos, 100 pesos, 50 pesos, que te los gastas en lo que sea, si lo donas a este niño le vas a alegrar la vida entera. 81-13-40-20-21, tienes el poder de tomar tu celular, hacer la llamada, marcar y hacer una donación promesa. Liam tiene cuatro años solamente, tiene toda una vida por delante, vamos a ayudar a su mami para poder apoyarlo y que logremos llegar a la meta. Son 20 mil pesos, 200 personas de a 100 pesos. Nosotros confiamos en ustedes que siempre, cada sábado nos ayuda a cumplir con las metas y hoy no queremos que sea la excepción. Ahí está, vamos a marcar 81-13-40-20-21, ahí está en pantalla. Tómale fotos si no tiene tiempo de agregarlo ahí al celular. Ahora sí, esto fueron las historias de ayuda. Gracias a las historias de ayuda, Silvia, de hecho. Es muy importante estar informados y es por eso que nuestros compañeros de Telediario Vespertino nos tienen un avance de la información. Vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Teledero al Minuto. Los saluda Mario Castillo, le presento la información. Una familia fue atacada a balazos aproximadamente 600 metros de la dirección de Policía y Tránsito de Guadalupe en la colonia residencial Aztec. Trascendió que el ataque estaría relacionado con una deuda económica y por el delito de amenazas, la madre de familia recibió al menos tres impactos de bala. Su pareja recibió también otros balazos, mientras que sus hijos de 3 y 14 años sufrieron heridas por esquirlas de bala. Un hombre fue captado por cámaras de seguridad de un establecimiento en la colonia Morelos, ubicada en el municipio de Monterrey. Las imágenes revelan cómo esta persona sustrae varios objetos del local. Como consecuencia de este incidente, los residentes de la zona han solicitado a las autoridades que refuercen la seguridad para prevenir la recurrencia de este tipo de acciones ilícitas. Un apunte del clima, Jackie, en ley adelante. Buenos días. Muy buenos días. También tenemos información meteorológica. Esta mañana en Monterrey arrancamos con este ambiente fresco, 16 grados, pero durante la tarde remonta la temperatura hasta los 28 grados, dominando este ambiente cálido, cielo soleado favorable para disfrutar en familia. Y con amigos, este fin de semana concluimos esta jornada con 20 grados de temperatura. Este es un avance del pronóstico del tiempo. Que tengan muy buenos días. Gracias, Jackie, por este apunte del clima. Lo invitamos a que sigan la programación de Canal 6. Que pasen un excelente sábado. Cuídense mucho. Ya lo sabe, todo esto y más información en punto de las 12 en Telediario Vespertino. ¿Con qué nos vamos, muchachos? Con las chicas guapas que ya están en el Viva Trendy. Sí, ya estamos acá de este lado, Máfer y yo. Y el día de hoy, Máfer, les voy a enseñar cómo pueden elevar su outfit con su propio traje de baño. ¡Mira nada más! Súper, súper sencillo. Así es que corre este video. Fíjense, únicamente vas a agarrar el traje de baño que a ti más te gusta. En este caso, para mí, fue este completo en color rosa fosfo. Le pones unos jeans acampanados, flat, de los skinny, los que más te gusten. Y lo combinas con unos lindos tacones o si quieres andar más cómoda, con tenis. Unas lindas arracadas, yo dorado porque soy tono cálido de mi piel. Una gorra y listo. Vámonos para la calle. Ya, quedamos listos. Mira, no necesitas invertirle ni un solo peso con lo que tienes en casa. ¿Cómo ves? Fíjate, Fer, que yo antes ya he aplicado esta técnica, este tip. Y se ve divino. No solamente con los enterizos, con los completos. También, por ejemplo, con los de dos piezas. Hay topsitos que son muy arreglados, muy bonitos. Que parecen como plop tops. Exactamente. Y, por ejemplo, lo que me decía Daniela ahorita, imagínate si le pones un blazer. Se va a ver elegante todo el outfit que tengas. Y pues ya tenemos un tip más para que lo chequen en casa y lo practiquen. Rapidísimo y sin gastar dinero. Así es que ya lo sabes y ponen en práctica esto que fue el Viva Trendy. Gracias, chicas, para el Viva Trendy. Emilio, ¿con qué regresamos? Pregunta, ¿se les hace malos los panes? Pues aprende a cerrar esas bolsas de pan. Te lo platicamos en el Viva Tip. Además, ya están listas las chicas hermosas de los reflectores de la moda. Mira nada más estos vestidos con muchos colores. Todo esto te lo mostramos a continuación. No te despegues que aún continuamos. Esto es Viva la Viva. Amper Blueberry. Nueva edición limitada. Vavo. Soy el Vavo. Si quieres más energía, amperízate con mi lata. Energy. Amper Blueberry. Diferentes diseños. Edición limitada. Energízate por 18 pesos. Por esas manchas, ¿ya no tienes química con tu piel? Nueva Cicatricure Porcelana Crema Gel. Su fórmula con ácido tranexámico y niacinamida. Dos ingredientes activos que combinados ayudan a despigmentar hasta las manchas más persistentes. En cuatro semanas, descubre un rostro con menos manchas. Con Cicatricure Porcelana Crema Gel, vuelve a tener química con tu piel. Cicatricure. Ahora los personajes de la casa de Mickey Mouse pueden ser tuyos. 11 entregas llenas de magia y diversión con tus personajes favoritos. Incluye dos figuras doradas exclusivas. En la primera entrega, recibe el estuche coleccionador metálico. Un tomo y una figura diferente cada semana con tu boceador milenio diario. O adquiérelos en madreditorial.com. Ayuda a rellenar y difuminar arrugas de todo el rostro en un abrir y cerrar de ojos. Cicatricure Color Inteligente. Con coas de piel 10 y tecnología de color que se adapta al tono de tu piel. Maquilla y trata a la vez. Una transformación para todo tu rostro en un abrir y cerrar de ojos. Cicatricure Color Inteligente. Expertos en regeneración de la piel. Aficionados. El mejor programa divertimusical de los domingos. Con más de 50 años al aire e ininterrumpidos. Disfruta con nosotros de mucha música y divertidas situaciones. Este domingo estaremos consintiendo a la gente en casita con muchos aficionapesos. Conducido por Osvaldo Martínez, el pollo. Jorge Góngora, el payaso bola. No te lo pierdas. Domingo 12 del día por Canal 6. Por favor, frescura y calidad. Lo tuyo es Tuni. Tuni, Tuni. Adelante Ojos Bonitos, licenciado en diseño gráfico y de cuerpo escultural. Entre sus tiempos favoritos está tocar el ukulele y domar cabras en ranchos. Dará todo por el todo por ser la mitad de Datsy Aguña. Él es... Datsy, aquí tienes a tu papasote fiel. Dedicado, trabajador. Tengo un deportivo, por si te quieres subir. Carlos Román. Aquí está Carla Román, directamente desde mitad y mitad por el amor de Datsy. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Carlos, grandes expectativas nos dejas con esta cápsula que acabamos de escuchar porque eres una persona que viene con todo. Para empezar, sí tenemos que reconocer qué bonitos ojos tienes y qué cosas tan bonitas harían Datsy tú porque Datsy también tiene unos ojos bellos. Entonces, la raza se mejora definitivamente. Los tiempos van a salir muy bonitos. Oigan, miren, miren, abrazadas, una vueltecita. ¡Ven! 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 Dicen que el amor entra por la mirada. ¿Qué onda? ¿Cómo piensas tú conquistar a Datsy? Porque Datsy tiene ahí muchos pretendientes, ¿eh? Y muchas cualidades. Sí, bastante personalidad. Tiene bastantes contendientes ahí para participar por su amor, pero aparte de la vista, yo creo que es llegar al corazón. ¿Qué? Más que nada porque a mí lo que me impactó de Datsy fue su amor por los animalitos. Ah. Sé que le gustan mucho los perritos. Y últimamente ha llevado a su perrito de tres patitas al programa y eso me llevó también mucho al corazón. Tú eres pro de los animales. Así es. Me gustan mucho los animales. Y Chiche puede. O sea, con el amor de Datsy, o sea, es muy difícil. Yo la conozco porque todos los viernes estaba con ella en el musical. Y es una persona muy difícil, pero yo creo que sí puede lograr conquistarla. ¿Tú eres mascotita? Hace mucho que no tengo mascotita. Falleció hace como ocho años mi perrito de Chihuahua. Sí, también Chihuahua. Sí, me gustan mucho los Chihuahua y los Huskies. ¿Estarías dispuesto a adoptar también entonces a la perrita de Datsy? Sí, claro que sí, pero... No, ¿quiste decir a la mascota de Datsy? A la mascotita, sí. Sí, sí adoptaría, pero realmente ahorita no tengo mucho tiempo por el trabajo, el gimnasio, qué hacer eso. Entonces, ¿para qué hacer la maldad de adoptar a un perrito ahorita si no lo va a poder cuidar? Oye, Carlos, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Cuántos años tienes? Por ahí vimos que también eres diseñador gráfico, tienes hermanos, sí, no. ¿Cómo va la cosa por ahí? Actualmente tengo 30 años. Ya me recibí de la licenciatura hace aproximadamente 11, 12 años. He trabajado bastante en mi desarrollo personal, trabajo, todo. Tengo dos hermanos, soy el chiquito de la familia. Muy bien. El bebé. El bebecito. A ver, Carlos, ¿y ya tuviste cita o apenas vas a tener? No, todavía no he tenido cita. ¿Cuál es tu cita ideal o a dónde piensas llevar a Datsy? ¿Qué te gustaría hacer con Datsy? ¿Dónde te gustaría pasar tiempo con ella? Platícanos. Ah, pues ahorita, tocando el tema de los animalitos, en San Pedro de Pinta hacen una dinámica de pasear perritos en adopción, entonces me gustaría ir con Datsy a pasear a alguno de los perritos que tienen ahí para apoyarlo. Muy bien. Oye, Carlos, pero una pregunta. Aquí muchos vienen al reality show, pues por cuadro, por fama, no tanto por el amor de las chicas tan guapas que nos están presentando. Tú, neta, neta, dime la verdad. ¿Vienes por el amor o vienes porque quieres un poquito de cámara, un poquito de atención? ¿Quieres cuadro? Vengo por el amor. Quiero saber. Vengo por el amor. Ya tengo un poquito más de un año soltero, entonces me ha tocado muchos desamores ahorita ya que he estado soltero y de la última relación sufrí bastante, pero ahora sí ya. ¿Hace cuánto fue tu última relación? Desde enero del año pasado. ¿Enero del año pasado? Pero yo digo, si no quieres cuadro, entonces ¿por qué haces esto? A ver, a ver. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Carlos, eres músico, tocas un instrumento y a las otras mujeres nos derrite eso. Aparte, en tu cápsula, te veo seguro. Le planeas cantar a Dachi una canción. Cuéntanos cómo va a ser ese momento para ahora sí conquistarla. Pues bueno, yo ahorita el ukelele lo estoy agarrando de hobby. Ahorita todavía estoy practicando. Todavía no coordino la cantada y la tocada al mismo tiempo. Pero puedo trabajar en eso y le puedo tocar algo para enamorarla o más. ¡Eso! Te voy a dar un tip de hombre a hombre, pues ya sabes, Carela, guapo y se ve también con los peloncitos. La seguridad ante todo, papá. La seguridad al hablar, al hablarle, no hay competencia. Tú no tienes a nadie al lado. Tú vas por Dachi y no hay nadie más. Que nadie te gane a ti, papá. Tú veas por lo que vas, por el queso. Si nadie te la asegure, tú llegas. Mi amor, ¿a dónde vamos? Él dijo que está como aquí. Siempre viendo los ojos, siempre viendo los ojos, papá. ¿Qué onda, mi amor? ¿Dónde quieres ir? A donde tú digas, ¿bien? No, pero Carela, se ve una persona más solicita. Aunque no traigas dinero, pero... Yo te ayudo. Yo veo que a muchos de ustedes los participantes como que les falta iniciativa y conquistarla detrás de cámaras. No ocupan siempre grabar una cita. ¿Qué onda, cómo estás? Buenos días, mi comadre ha estado muy lastimada. Yo la he escuchado llorar, la han dejado muy traumada. Hay que echarle ganas. Al final del programa yo le di su abrazo. Si, ¿tó, Carlitos? Al final del programa yo fui a consolarla, a abrazarla, porque sé que sufrió mucho con la... ¿Cómo la consolaste? Le di un abrazo. ¿Qué más? Un más. Le dije, todo va a estar bien, no te preocupes, a seguir adelante. Carlitos, pues esperamos que encuentres el amor en el corazón de Datsy. Y te deseamos todo el éxito para que seas tú quien sea el dueño del corazón. Ahí está. ¿Te quedas con nosotros para jugar? Claro que sí. Recuerden que no se pueden perder todos los miércoles a las 9.30 de la noche, mitad y mitad. ¡Rey, Rey de Amor! Los protagonistas cepillaron a algunos de sus aspirantes. Cúlpame de corazón, pero estás cepillado. No quiero que me falten al respeto. Juan Carlos, el día de hoy, estás cepillado. Los consejeros elevaron su exigencia. Sí, se tumba mucho a la víctima. Fue el de Jesús Zavala. Conocimos las primeras citas de las protagonistas. Diversas pruebas y dinámicas serán el nuevo reto de los participantes. ¿Qué te gustaría cambiar de ti mismo? Ser más alto. Mitad y mitad, reglas de amor. Miércoles 9.30 de la noche por Canal C. Ya lo saben, mitad y mitad a las 9.30 y ahora llega el Viva Tip. ¡Eso! Ya estamos aquí de este lado para mostrarles un Viva Tip, pero antes vean este rico parecito de panadería. Agarren, agarren, agarren. Freddy me dijo que este quería, pero mira Freddy, este ya es mío. ¡Sí, lo ganamos! Oigan, pues yo les voy a enseñar, porque ustedes no sé si a veces en la bolsa de pan cuando se hacen un sándwich, que no saben cómo cerrarlo o que a veces al alambrito se les pierde. Se les pierde el alambrito. ¡Oh, qué padre! Y así ya no andas batallando con qué onda está el alambrito. Y ya no se me hace peor el pan. Exactamente, exactamente. Muy rápido. ¿Tú lo darías, Emilio? Es que mira, he visto muchas, Jerry. He visto desde un topper gigantesco, así como todo cuadrado donde metes el pan. He visto también que el alambrito, que le haces un nudo. Sí, pero... Pero pues este es mucho más fácil. Nada más lo agarras y le das vueltita así, y lo bajas y lo dejas donde estaba. ¡Ah, qué listo! Oye, ¿y tú guardas el pan en el refri o en la alacena? Arriba el refri. ¡Muchas gracias, mi querido Fernando! Espero que les haya gustado y en casita también lo apliquen. Pues esto fue... ¡El Viva Tip! ¡Gracias al Viva Tip! Y ahora llegan los reflectores de la moda. ¡Adelante, muchachas! ¡Hola, hola! Ya tenemos... Oigan, pues fíjense que tenemos unas bodas muy padrísimas. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ya llegó la primavera y nos tienes todos los looks para que en esta temporada luzcamos, pero regia, regia. Coloridas, que no nos falte el color en el verano. Justamente, todos los colores, las flores y todo lo que está en tendencia para esta primavera-verano. Ya lo tenemos aquí para que ustedes lo vean y este fin de semana luzcan espectaculares. ¿Qué nos traes en este primer look? Vamos a ver este primer look con... Vean, una modelo que trae un vestido muy fresco. Ya saben que los estampados primaverales no pueden faltar como es esto de las hojas y demás. Entonces, los colores verde, naranja y esta combinación de colores vivos. No hay que tenerle miedo a salir de la zona de confort. Me encanta la frescura del vestido. Aparte, le puedes poner unas chanclitas, un cerradito bonito. Y como quieras, te vas a ver arreglada por estos volantes, por estos solanes que tiene en la parte de arriba y en la parte de abajo. Exacto. Aquí lo estamos viendo glamuroso, poniéndole ese toque también del color en los zapatos. Pero como lo acabas de mencionar, oye, para irnos a una salida, una quinta o algo, con unas sandalias, está súper fresco. Y bueno, ahora sí que también luciendo el hombro con estos solanes padrísimos que nos gustan mucho. Y marcando la cintura con ese cinto que ya incluye también el vestido. Bien apretadito, por favor, para que se nos vea la cinturita. Por favor, vamos a ver a la siguiente modelo porque también, hablando de esto, tenemos maxi vestidos. ¿Qué tal este maxi vestido? En color rosa, me encanta. Ya saben, loco que sigue también por ahí en esta primavera-verano. Entonces, seguimos viendo también los estampados con estos. Oye, y me encanta porque justo platicábamos hace ratito de que ya se vienen los eventos al aire libre, que si los bautizos, que si las primeras comuniones, pues obviamente porque el clima lo amerita. Entonces, este vestido se me hace una opción sumamente de 10 para este tipo de eventos. Y además, este se me hace como que combina colores muy tiernos y se ve divino para un evento formal. Vamos con el siguiente, con la siguiente modelo. Vamos a ver cuál es la vestimenta que nos trae. Ay, qué linda. También lo puedo encontrar con colores un poquito también oscuros. Así es, vemos aquí ahora la opción de dos piezas, que aquí lo estamos viendo ya combinaciones como también para salir algo más de noche, pero siempre fresco, ¿no? Incluso para una salidita a la playa, que es el que tal se les antoja. Me encanta. La linda de dos piezas se me hace súper versátil porque podemos utilizarlos ya hasta junto, como lo vemos aquí. O también por separado, el shortcito se puede poner con un topcito padre, o igual también la blusita con unos jeans o algo. Exacto, exactamente. Lo podemos hacer en la combinación como más nos guste y bueno, aquí también estamos viendo que hay que perderle el miedo a utilizar las figuras, que también vienen muchísimo. Oye, y esta tela me encanta porque pues uno no tiene que planchar tanto, ¿no? ¡Ah, qué bendición! Exacto. Vamos con la siguiente modelo para ver qué otras opciones tenemos. Tenemos más looks para todas ellas. Totalmente yo, me encanta. Igual, otro maxi vestido padrísimo, pero ahora con un color más vibrante también, que lo estamos viendo por aquí. Yo creo que para toda ocasión este vestido aplica, ¿no? Oigan, este vestido le pones como ya trae el taconazo, o a lo mejor en un color oscuro y hasta para boda de noche. Claro. Y fíjate que yo pensé, hermana, que podría ser bueno, por ejemplo, ahora que fuimos a los festivales de los niños, una llega así. Ah, claro. Es espectacular. Es muy versátil. Y recuerden que el color apricot y el color terracota son colores de este año, de la dama de colores. Entonces, este está perfecto. Me encanta. ¿Qué más traemos por ahí? La siguiente modelo. Se va a estar juzgando muchísimo. Y bueno, venimos a ver a una modelo que también, ahora estamos utilizando un color más formal, pero vean el toque de la flor. Como ya sabemos, pues la primavera no pueden faltar ya tanto las aplicaciones. Y ahora vemos este estampado y además con esta aplicación de la flor, que vemos muchísimo de moda, tanto en los vestidos como en las faldas y ahora con esta, bueno, esta blusa que se ve padrísima, ¿no? Y es que el negro nunca está de más. O sea, negro en el día, negro en la noche, siempre podemos traer este color. Y si le metes este toque de la florecita, pues obviamente lo puedes usar en las mañanas sin problema, ¿no? Claro, y además, bueno, aquí le hicimos la combinación también con esa rosita, como lo mencionábamos, que no puede faltar esta primavera. Y estamos viendo aquí a todas las modelos para que elijan su look favorito. ¿Cuál les gustó más, chicas? Ay, el elacio, y el elio naranja, sin duda alguna. El delio naranja está bruto. Para todas, yo creo que todas tienen su estilo. Y bueno, pues esa es la tendencia que les dejamos para que en casita elijan el look que más les gustó. Muchas gracias a MC Biglam. Aquí tenemos la información en pantalla para que obviamente las puedan localizar. ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿En qué horario? Así es, en todas las sucursales estamos entre semana y también los domingos, desde las 11 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. Me encanta. Un saludote a Montse de MC Biglam también, que nos está viendo. Muchísimas gracias, chicas. Pues ya tienen los outfits para esta primavera. Espero que les haya encantado. Estos son los reflectores de la moda. Gracias a los reflectores de la moda, Emilio. Regresamos con el Curvy Style porque llega la primavera y estos outfits de estampados de flores no te los puedes perder. Además, es sábado y hoy toca. ¡Ay, qué rico! Que recuerda que para disfrutar de estas vacaciones y hacer el delicioso, ¿te lo decimos cómo? A partir del día de hoy. Quédate conmigo porque en un momento más regresamos. ¡Sigue disfrutando de Viva la Vida! ¡Esta, esta, esta, esta! Aprovecha, llega primero al mes colchonadero. Venga a Super Colchones y aproveche todos nuestros descuentos y promociones. 6 meses sin intereses y 12 con Siri Vaname. ¡Córrale! ¡Nuestros colchones están volando! ¡Aprovecha, llega primero al mes colchonadero! Mmm, te quedó muy rico, Leticia. Patricia. Perdón, Leti. Lo bueno es que existe lo sabroso. Rey del Asador 2024, vive la transmisión del evento por Canal 6. La música en vivo de Grupo Costumbre, Los Reyes del Camino, La Nueva Generación y Alex Treviño. Conoce al ganador de la competencia y lo que se vivió en la zona de fuego con los Masters de la Parrilla. Domingo, 24 de marzo, 4 de la tarde. Rey del Asador 2024, por Canal 6. ¿Gastritis yo? ¿A todo mundo le duele la boca del estómago 4 o 5 veces a la semana? Negación. Es más fácil negarlo, pero podría ser peor. Reconócelo. Si quieres agruda su acidez 2 o más veces a la semana, el Oprasol alivia rápidamente gastritis. Ador y reflujo hasta por 24 horas y evita que el problema avance. El Oprasol para la gastritis. Miles de personas en el mundo ya usan Eliptic Trainer y tienen el control de su cuerpo. Sé tú uno de ellos. De repente no me quería mover hasta que llegó un momento en que vi en televisión Eliptic Trainer. Mejoró mi circulación. Me siento maravilloso. Te lo recomiendo. Eliptic Trainer by Powerlex es el más moderno y compacto sistema de elíptica. Eléctrico, bidireccional, completamente silencioso. Fácil de guardar, fácil de usar. Trabaja espalda, cadera, abdomen, rodillas, muslos y pies. Dale a tu vida movimiento y energía con Eliptic Trainer. Nuestras articulaciones, nuestros músculos requieren mantenimiento. El Eliptic Trainer es la solución segura, práctica y efectiva. La falta de movimiento nos acaba poco a poco y cuando menos lo pensamos nuestras articulaciones, músculos y salud en general se deteriora. No lo permitas. Comienza ya a ejercitarte con Eliptic Trainer. Si te duelen las rodillas, si tienes calambres, mucho cansancio. Es momento de regresar el movimiento y energía a tu vida. Marca ahora mismo porque si marcas en los próximos 15 minutos recibirás Eliptic Trainer no con un 30% de descuento. Si marcas ya te lo llevas a mitad de precio. 50% de descuento, además la garantía se ve al 100%. Si no hay cambios en tu salud o en tu cuerpo después de usarlo durante 30 días, te regresamos tu dinero sin hacerte ninguna pregunta. Dale movimiento y energía a tu vida desde la comodidad de tu hogar con una inversión que te durará toda la vida. Pero espera, si marcas ahora mismo recibirás completamente gratis el cojín termoterapéutico relleno de semillas naturales que cubre cuello, hombros, nuca y espalda alta, mejorando la circulación y aliviando los dolores, contracturas y tensión muscular. Y eso no es todo. Si pagas con tarjeta de crédito, podrás hacerlo en pequeños paguitos. Recibe Eliptic Trainer a mitad de precio. El cojín termoterapéutico completamente gratis. Adquiérelos en pequeños paguitos. Marca ya. El sábado y hoy toca. ¡Ay, qué rico! ¿Qué fue con esa voz? Oigan, hoy toca y también toca prepararnos porque las vacaciones están ya. Ya muchos ya estamos preparando así como la maleta para irnos por lo menos unos días. Y si es tu caso, muchas veces optamos por irnos, si no a lo mejor de viaje, pues una cabañita, una quintita, la alberquita y si no, pues a que sea el tinaco. Pero con que salga despesado. Salir de la rutina. Mira, y muchas veces creemos que es igual pasarla con la pareja en vacaciones que en casa. Y dígame usted si es cierto, pero yo le puedo decir que no. Hay que tomar ciertos consejos que les traigo el día de hoy para que sea todavía muchísimo mejor la vacación. Por ejemplo, si usted es de aquellos que le gusta pasarla bien en el agua, en el agua, le dices, oye, pues ¿por qué no un jacuzito? ¿Por qué no así como en la alberquita? Y si son más intrépidos y le andan metiendo hasta en el mar, pues se va a dar cuenta, si ya lo ha probado, que nomás aquello como que no funciona muy bien. Y estamos batallando para el tema de la relación íntima. ¿Qué es lo que necesitamos, chicos? Les traigo el día de hoy. Hay lubricantes que son de silicona. Es importante, llévese un lubricante de silicona que son de buen tamaño, todavía este puede pasar perfectamente porque son 60 gramos, en su maleta de viaje, en la de mano. Así que sin problema. ¿Qué sucede con este? Este, al ser un lubricante que se queda en la zona, es como más permeable. Entonces, si usted pone uno que es de base en agua, se va a perder. Entonces se va a resecar la zona y aquello va a parecer que trae grama. Imagínate que lo lleves al aeropuerto y te lo abran. ¿Qué trae yo? Así que... No, no creo que sepan qué. Si te llegas a hacer eso, tú dile. ¿Para que veas? ¿Para que veas? Tú sabes de lo que hablo. Tú sabes de lo que hablo. ¿Y no tiene ningún riesgo de tener relaciones dentro del mar? O sea, de que alguien... No, no en el mar, exactamente. A un alberquito, un jacuzzi. En el alberca y los niños ahí se me dicen. Ay, ¿qué es lo que hablan tan bien? No, para serte honesta, por supuesto que sí. Sobre todo más para las mujeres por el tema del mar, ¿no? Que puede afectar nuestro pH. Pero si no, en la orillita del mar hay que tener cuidado. Pongo una toallita. Oye, todo exfoliado después. No, una playa nudista, si no pasa nada. Claro. Usted llévese su cámara y le toma a Jerry si lo ve. Sí, porque tiene, hombre. Otra cosa muy importante. Es necesario que llevemos como bolsitas para poder guardar nuestros juguetitos. Porque qué divertido es llevarse algunos juguetitos. Hay unos de tamaño como de viaje que son compactos, chiquitos. Mire, yo traigo esta. Mira, hasta tiene carita. Esa cosa de control de clima. Qué cosa tan bella. Esta opción me encanta porque, mire, déjeme le muestro. Es un juguetito, un masajeador que nos puede funcionar perfecto para llevártelo a la vacación. Importante, como dato, mayores de 20 centímetros, sus masajeadores, sí se los van a retener ahí en el aeropuerto. Entonces, este tamañito puede ser muy bueno. No le vea que está chiquito. Así de potente es. Aquí el tamaño, sí, dígame usted, no importa. A ver, préndelo, préndelo. Oye, pero tiene una carita feliz, no sé si era un puerto. Este juguetito particularmente se coloca dentro de la ropita íntima de la mujer y se coloca esta partecita, que es un imán, por fuera. Entonces, se sostiene y no se cae. No se cae. Aparte, lo importante de esto es que si tú te vas a ir de vacaciones y tu pareja se queda aquí, lo podemos conectar a través de una aplicación de celular. Y desde allá, él te está dando todo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pero no solamente para la vacación, imagínate acá en una junta de trabajo con la familia. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Y en este que pienses... No, 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 no. No, no, no. Oye, y más para el próximo sábado muy vibrante. Oye, ya me está vibrando la pelota. ¡No te lo pones ahí, Jenny! ¡No te lo pones ahí, Jenny! ¡No te lo pones ahí! ¡No te lo pones ahí! ¡No te lo pones ahí, Jenny! ¡No te lo pones ahí, Jenny! Pero fíjense, usted lo puede colocar perfectamente en la bolsita. Sí, ándale, ya sé que lo quiere tocar. Lo pone usted en la bolsita, lo pone en su maleta que puede ir arriba de su... Sí, ajá. Ahí en el avión sin problema y no va a tener ninguna complicación. Así que, ¿cuáles serían nada más los puntos que debemos de considerar? Cuidado con las temperaturas. Sí, es importante que no se me vaya a insolar allá. Cuidar que estamos, pues, abajo del sol, es una temperatura cálida y eso también puede traer como ciertas afectaciones. Si quiere también contrarrestar eso, utiliza el hielito. Imagínate, pasas el hielito por el cuerpo de tu pareja, le vamos dando un juego también. Y, por último, el consejo que les puedo dar es, ¿qué te parecería si vas con tu pareja un juego de roles? Así como, a las nueve nos vemos en el bar, yo no te conozco y ahí jugamos. ¡Aquí! ¡Jugueteando! Y ese tipo de juguetitos ¿los puede conseguir contigo? Ah, sí. Usted me puede conseguir ahí, ya sabe todo esto. Muchas gracias, Silvia. ¿Le gustaron los consejos? ¡Me encantaron! ¡Me encantaron! Pues ya sabe, síganme y va a encontrar muchísimos más tips. Esto fue el sábado de Hoy Toca. Gracias, Silvia, por tu sábado de Hoy Toca. ¡Emilio! ¿Con qué regresamos? Y así como tocan estos sábados de amor, también tocan sábados de intensidad. Y todo esto lo vivimos ¡con el gol! ¡Eso es mi gol! ¡Mucho cuidado con esta diversión que está a punto de venirse! ¡Epa, epa! ¿Cómo te pasó? ¡No, no, no! Bueno, quédense con nosotros y un momento más regresamos. Estás en vivo la B. ¡Sábado! ¡Siete, siete, siete! ¡Vuelvo a la diez! A todos nos da miedo enfermaros, pero sin medicinas y sin la atención médica necesaria lo que nos da es pavor. Por eso en mi gobierno contarás con la tarjeta Mi Salud. Tu familia podrá atenderse en la clínica que quieran, pública o privada, y siempre habrá medicinas. Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Este 2 de junio vamos a hacer historia. Va a continuar la transformación y por primera vez va a haber una mujer presidenta de México. Y no llegó sola. Llegamos todas. Por ello vamos a hacer un México más igualitario, sin violencia para las mujeres, donde todas podamos cumplir nuestros sueños. Somos fruto de nuestras abuelas, nuestras madres, y vamos a ser ejemplo para nuestras hijas y nuestras nietas. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Claudia Reynon, presidenta, candidata de la coalición. Sigamos haciendo historia. Morena. Habla Gerardo Fernández Noroña. Próximo 2 de junio de 2024, elección de presidente de la República. Por primera vez una mujer, Claudia Senbampardo, será presidente de la República, candidata al PT. Vota por los candidatos, candidatas del PT, a senadores, diputados federales, a la presidencia de la República. Un abrazo. Sigamos haciendo historia. El PT es la 4T. Somos las y los que hemos estado siempre del lado correcto de la historia. Acción Nacional ha fomentado para las mujeres de México el mismo salario para mujeres y hombres, estancias infantiles para madres que trabajan, la no discriminación, el respeto a los derechos de las adultas mayores. Por un México que respeta a las mujeres. Vota por las candidatas de Acción Nacional al Senado y la Cámara de Diputados. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Coalición Fuerza y Corazón por México. A todos nos da miedo enfermarlos, pero sin medicinas y sin la atención médica necesaria, lo que nos da es pavor. Por eso en mi gobierno contarás con la tarjeta Mi Salud. Tu familia podrá atenderse en la clínica que quieran, pública o privada, y siempre habrá medicinas. Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD. Somos los naranjas. Los honestos. Los preparados. Los que sí trabajamos por Nuevo León. Somos los naranjas. Los jaladores. Los que construyen. Los que queremos un mejor futuro. Para todas y todos. Para que lo nuevo siga, necesitamos un Senado naranja. Y un Congreso todo naranja. Contamos contigo para lograrlo. ¿Me entras? Los naranjas de Nuevo León. Movimiento Ciudadano. Estamos de regreso y llega el concurso de Viva la Vi. Y aquí está el gol. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mi querido Coz! ¡Bienvenido Coz! ¡Ya estamos, ya estamos, ya estamos! ¡Aquí ya está, mi querido Coz! ¡Bienvenido! ¡Rápidamente! ¡Explícanos! ¿De qué es tu juego? ¡Listo, mi querido! Freddy, este reto se llama El Globo Rally. ¡El Globo Rally! ¿En qué consiste el Globo Rally? En este reto vamos a traer a dos participantes. Rápidamente, vete para acá, mi querido Jerry. Vete para acá, Jerry. Rápidamente. Jerry, Jerry. Jerry, elige a tu compañera de equipo. ¿Quién va a ser? Una dinámica, me loco. ¿Quién sería? Pau Martel. ¡Pau Martel! ¡Pau Martel! Ok. ¡Pau! Jerry, en una sola vuelta, van a ir hacia el área de la cocina. Cuando estén allá, Jerry, estando arriba, vas a tener que poner una pelota en la canasta. Regresando, tienen que trasladar dos globos. De aquí hacia allá. ¿Sí? Cruzado. ¿Estamos listos? ¿Alguna duda? ¿Tienen dudas? ¿No tienen dudas? El reto comienza a la cuenta de una, dos, dos. ¡Vale, vale, vale! ¡Échale, vale, vale! ¡Inalterado el coche! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Así, así, sin bajarte, sin bajarte! ¡Sí, del carrito, del carrito! ¡Dale, correcto! ¡Échala, échala! ¡Llévalo, vale, vale! ¡Llévalo, pavo! ¡El cómpico! ¡Adelante, por si el vido, te ayudo! ¡Corre, corre, corre! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Va, valla, valla, valla! ¡Va, valla, valla! ¡Va, valla, valla! ¡Ahí ya está! ¡El globo, las pinzas, las pinzas! ¡Agarra las pinzas, agarra las pinzas! ¡Ahí ya está, ahí ya está! ¡Vamos, pavo! ¡Vamos, pavo! ¡Ahí ya está! ¡Venga! ¡Es un globo! ¡Uno, uno, uno! ¡Ahí ya está! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Y! ¡Y! ¡Tiempo! ¡Eso! ¡47 segundos, qué barbaridad! ¡No lo puedo creer! ¡47 segundos, mi coach! ¡Y vámonos con la segunda para acá! Pero antes, aquí tenemos un invitado! ¿Cuál es tu nombre? ¡Miguel! 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 ¡Miguel, eres, él es hermano! ¿Tú eres tigre o rayado? ¡Ah, eres rayado, ya vi! ¡Qué mal entrevistador eres! ¡Qué mal entrevistador eres! Es que, es que, es que, es que a lo mejor lo obligaron a ponerle aquí. Oye, oye, ¿quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? Adán. ¡Ah, no! No, es que él es su sobrino. ¡Ah, es su sobrino! ¡Ah, es el sobrino de Guillermo! ¡El sobrino de Guillermo! ¡Es el sobrino! ¿Quieres participar con nosotros? ¿Sí? ¿Sí le entendiste el juego? ¿Sí? ¡Ándale! En ese momento, vamos a pasar a Emilio, junto con el sobrino. Porque se me olvidó el nombre. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Vamos en una, dos, tres! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Miguel! ¡Esa, va, Emilio! ¡Excelente! ¡Miguel, recuerda que tienes que tomar una pelota y ponerla ahí en la red! ¡Ven! ¡Ayúdele! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, Miguel! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Venga, Emilio! ¡Tú puedes, Emilio! ¡Ahí está! ¡Nospeño se salió ahí! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos! ¡De regreso, de regreso! ¡Rápido, rápido! ¡A todas las velocidades vienen! ¡Emilio con Miguel! ¡Dale, Emilio! ¡Dale, Miguel! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Trabajo en equipo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Emilio, agarra tus pinzas! ¡Agarra tus pinzas, Emilio! ¡Vámonos! ¡Dos globos! ¡Dos globos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Otro globo, otro globo! ¡Una más, Miguel! ¡Otro globo! ¡Otro globo! ¡Miguel! 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 ¡Ah! ¡Se complicó, se complicó! ¡Y! ¡Se puso nervioso! ¡Se puso nervioso! ¡Ya lo pusieron nervioso! ¡Dale, Miguel! ¡Ya lo pusieron, Miguel! ¡Y! ¡No! ¡No! ¡Me pide un tiempo! ¡54 segundos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Miguel! ¡Lo hiciste excelente! ¡Lástima que Pau Martel te puso nervioso! ¡Vámonos con la siguiente pareja! ¡En estos momentos quiero llamar a Carlos! ¡Aquí está Carlos! ¡Carlos acompañado de Fer Guchi! ¡Venganse para acá, muchachos! ¡Acomódense en la zona! ¡Acomódense en la zona de inicio! ¡Ahí está, Fer! ¡Súbete! ¡Súbete en estos momentos! ¡Con cuidado! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Preparado! ¡Go! ¡Carlos! ¡Comenzamos en una, dos, tres! ¡Cárrele, cárrele, cárrele! ¡Cárrele, cárrele, cárrele! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Rápidamente! ¡Apírale, atírale! ¡Ahí está! ¡Revérense! ¡Qué velocidad! ¡Increíble puntería de Fer Guchi! ¡Guau! ¡Guau! ¡Impresionante lo primero a hacer! ¡Guau! ¡Ahí está, ahora sí! ¡Vámonos rápidos, rápido! ¡Agaran tus pinzas, Carlos! ¡Tus pinzas! ¡Tus pinzas! ¡Dos globos, dos globos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Uno! ¡Concentración! 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 ¡Vámonos rápidos! ¡Vámonos a hacer segundo! ¡Uno! ¡Y! 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 ¡Tiempo! ¡42 segundos! La pareja más rápida hasta el momento. Vamos a ver si Guillermo logra superar este tiempo en estos momentos. ¡Vente, Guillermo, para acá! Vamos a llamar en estos momentos. Guillermo ha acompañado de Jams. ¡Échale Jams! ¡Échale Jams! ¡Adelante! Ahí está. Vámonos rápidamente, Jams. ¿Lista, preparada? ¡A tu cuenta de coach! ¡A tu cuenta de una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Eso, vayamos! ¡Vámonos rápidos! ¡Vámonos rápidos! ¡Vámonos rápidos! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Vámonos rápidos! ¡Dale, Guillermo! ¡Ayúdanme, ayúdanme! ¡Ayúdanme, ayúdanme! ¡Ayúdanme, ayúdanme! ¡Vámonos rápidos! ¡Vámonos rápidos! ¡Y, y, y, y! ¡Qué pésima puntería! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Regresen, regresen! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Dale! ¡Empúrenme en tela! Con cuidado, con cuidado Con cuidado Ahí va, ahí va, ahí va Ya, 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 baja Las pinzas, las pinzas, las pinzas Rápido, rápido, rápido Todavía pueden superar el tiempo Todavía pueden superar No, ya no Error fatal Ya no Pasó de 100, pasó de 100 Ahí está Nomás acaben, nomás por compromiso Acaben por el compromiso Ahí está, tiempo 53 segundos Iban muy bien, iban muy bien Pero al último se les complicó Una pereca más No, 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 ya no hay Ya no hay, hay un corte pendiente Vámonos, vámonos rápido Vámonos, rápidamente coach Los ganadores con el tiempo de 42 segundos Carlos y Ferguici Felicidades Felicidades a los ganadores Mi querido coach Vente para acá Donde te encontramos Coach Hello, Brady En mis redes sociales Me pueden contactar Los retos del coach En Insta, Facebook Y todas las redes sociales Ahí estamos a tus órdenes Lleva diversión y entretenimiento A tu fiesta Con los retos del coach El coach El mejor para tus fiestas Y posadas Y todas las reuniones Esto fue el concurso De Viva la Viz Gracias mi querido coach Al concurso Y nosotros Seguimos con más Estamos en Viva la Viz No le cambies señora Esa, 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 esa Te paso un dato La infección vaginal puede empezar en la calle En la uni En el trabajo O donde sea Pero con Lomecan B1 Puedes tratarla en la calle En la uni En el trabajo O donde sea Lomecan B1 Cápsula oral Termina con la infección vaginal Y sus síntomas Ginecológicamente probada Con Lomecan B1 Estás a esto de sentirte bien Lomecan Sé parte de los socios Milenio Suscríbete para mantenerte bien informado Con nuestros suplementos especializados en finanzas Política Deportes Cultura Estiro de vida Y mucho más Además podrás recibir beneficios para eventos exclusivos Y regalos que tenemos para ti Comunícate al WhatsApp 5513-841010 Milenio Conquistamos la calle No, yo no tengo nada Una aglurita Hoy, ayer, antier No es nada Negación Es más fácil negarlo Pero podría ser peor Reconócelo Si tienes agruras o acidez Dos o más veces a la semana Genoprasol alivia rápidamente gastritis Ardor y reflujo Hasta por 24 horas Y evita que el problema avance Genoprasol Para la gastritis No importa el color de tu pasión Los fines de semana La controversia de Roberto Hernández Barosio El análisis de Víctor Manuel Hernández La opinión de Aldo Rodríguez Y el color de Mimi Fernández Te acompañan en el camino Rumbo al campeonato Los domingos a las 10 de la mañana Por Canal 6 ¿Serán o no serán? ¿Serán o no serán? Esa es la frase que ronda la cabeza de muchos pacientes Que no atendieron las molestias de hemorroides a tiempo ¡Chécate! Nixon son tabletas masticables Que ayudan a aliviar las molestias de las varices hemorroidales Con Nixon me siento en las nubes Dile adiós a los tratamientos costosos Nuevo Nutrivela 10 con queratina natural ¡Amiga! ¿Viste al salón? No, amiga Ahora tengo la queratina en un tratamiento Que me hago en casa todos los días Nutrivela agregó a sus 10 poderosos ingredientes El ingrediente La queratina natural Pero suena caro Para nada Puedes comprarlo en tarro Desde 18 pesos Nuevo Nutrivela 10 con queratina natural Nutrivela suma a sus 10 ingredientes La queratina natural El ingrediente top de los salones de belleza Para dejar mi pelo desenredado y sin frizz Búscan Nutrivela en tarro Desde 18 pesos Ahora llega el Curvy Style ¡Eso! Oye Silvia, llegó la primavera 22 de marzo Ahora tenemos estampadas nosotros Entonces les vamos a compartir Cómo utilizar esto Me encanta Pero antes ya te la sabes Actitud de sábado Ponga la música Yo ahora sí ¡Ey! 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 ¡Eso! No me importa que baile como señora en 15 años No me importa No importa Tú te ves chula Ahora sí Les traigo estos cuatro looks Vamos con el primero Un vestido floreado Que podemos utilizar para cualquier evento ¡Qué color tan bonito! Así como traes tú E incluso lo podemos hacer después Con una tipo blusita, ¿no? Ok Mira, con pantalón Y en una sola pieza puedes tener hasta dos looks Me encanta Fíjate que estos colores Normalmente yo, sinceramente, no los pensaría para primavera Pero se ven brutales No, claro Ahorita es las flores y los colores vibrantes Como estamos viendo durante todo el programa Ve esta falda Color vivo Con estas florecitas un poco más Pues un poco sutiles Con la azul marino Y ahora tenemos la explosión de color, ¿no? Rojo Ve como cada quien puede tener este estilo Y como reflojar Y por último, que es el que traigo hoy Algo más sencillo Algo más caluroso Algo más descubierto Claro Entonces con todo podemos llevar la primavera Y esta época de calor en nuestros outfits ¿Qué opinas? Me encanta porque Vamos, es como el permiso, ¿no? De poder utilizar todos estos colores Estas texturas Y estoy encantada con la Muy bien Y ahora para irnos a la primavera Termino con la frase del día Y ahora sí es Lo que te define No es cuántas veces te estrellas Sino el número de veces que te vuela ¡Ay, qué rojo! Es que no alcanzó Así uno Muy bien Ahora con esto nos vamos a este sábado caluroso Y esto fue el Curvy Style Gracias al Curvy Style Y estamos de regreso en la cocina Big Big Ya está lista esta platina ¡Yeah! Ya estamos completamente listos Y vean nada más Ya le estoy poniendo aquí Una forma de presentar Estas deliciosas flautitas Yo le voy a poner un poquito más de crema En la parte de arriba Y esta es la opción Les voy a enseñar Aquí Tengo lechuga Tengo las flautitas Y le estoy poniendo Esta salsita verde De aguacate Vean nada más Le vamos a poner suficiente Y le vamos a poner también Un poco de crema Así en hilito Y así de sencillo Ya tenemos estas deliciosas flautas Ya por último Le voy a poner un abanico de aguacate Y vean nada más Ahí está Presentadas estas deliciosas flautas de camarón Ahorita que estamos en cuaresma Es una excelente opción Está súper, súper buena Cualquier duda Estoy en mis redes sociales Víctor Espino 11 Me pueden mandar ahí un mensajito En caso de que se le hayan ido Las porciones O los ingredientes Para hacer estas deliciosas flautas ¿Qué te pareció? Deliciosas Los veo en la pizza de Junco El día de hoy A partir de las 4 y media Ahí vamos a estar Tenemos una terraza Súper a gusto Tenemos ahí bebidas Tenemos pizza Tenemos la mejor opción en el sur La mejor pizza del barrio Ahí los veo Esto fue la receta de cocina Gracias a la receta muchachos Ya nos vamos Recuerden orbital El día de hoy Sábado 4 de la tarde Que tenemos mucho que mostrarles 12 de mediodía ¿Qué pensé que no iba a hablar? Sí ¿Qué es eso? ¡No se lo pierdan! Y ya saben Pa' que te emociones Pa' que te emociones No se lo pierdan Contemos visitando Lugares más bonitos De todo México Y no te pierdas Lo mejor de la televisión En pantalla Sábado Domingo 9 de la noche Y mitad y mitad Que hoy nos acompañaron A Guillermo Y a Carlos Que nos acompañaron Están luchando por el amor De esta doctora Espejel Y de nuestra amiga Natsi Al punto de las 9 y media De la noche Todos los miércoles Muchas gracias Por acompañarnos Chicos Gracias por acompañarnos Cuídense mucho Ya sabes Y toma no maneje Nosotros nos vemos el lunes En punto de las 10 de la mañana En Viva la Viva Un gran programa Que tuvimos con todos nosotros Muchas gracias Por estar con nosotros Miguel también Acá el niño Que también nos está Lleando Vente Miguelito Este es el nuevo Miguelito De Canal 6 Así que muchas gracias Disfruten su fin de semana Y nosotros somos Viva la Viva Disfruten sus vacaciones Vamos a disfrutar Quédense con nosotros Porque tenemos mucho Que mostrarle En Canal 6 Tenemos mucha programación Adelante Sigue con nosotros Que tenemos todos los programas Para disfrutar Nosotros nos vamos Pero no se preocupen Que nos vemos El siguiente fin de semana Fuimos Viva la Viva ¡Sairo!